Bueno, buenas tardes, ¿qué tal a todos? Antes que nada me presento, mi nombre es Santiago Palazzo, soy director ejecutivo de la Fundación para la Educación, la Ciencia y la Cultura. En primer lugar, mientras se va sumando toda la gente, quería comentar un poco cómo va a ser la dinámica del encuentro. La dinámica es tener un encuentro bastante interesante y por suerte nos acompañan un montón de instituciones que también trabajaron para realizar este encuentro. Junto a la Fundación estamos realizando este encuentro con la Universidad Nacional del Perú, con la Universidad Nacional del Rosario, con el INTA Santa Fe y con el CIAFE, y para nosotros es un honor enorme poder estar trabajando en conjunto con ellos. El encuentro primero va a tener presentaciones institucionales breves de todas estas instituciones, y después uno de los editores de la obra, del Manual de Buenas Prácticas, el ingeniero Francisco Damiano, va a hacer una presentación de lo que es el libro en general, a nivel nacional, y después parte del equipo del capítulo de Santa Fe va a estar haciendo la presentación puntual de este capítulo en la provincia. Los micrófonos, ya que salvo los de los oradores, van a estar muteados de todos los asistentes, pero la idea es que al final del encuentro, a través del chat de la plataforma Zoom, o quienes estén viendo la transmisión por YouTube, a través del chat de YouTube, pueden realizar preguntas, vamos a estar seleccionando alguna de ellas, y se las vamos a estar transmitiendo al panel, ojalá que si nos da el tiempo podamos transmitir todas, pero bueno, seguramente haya muchas consultas, y en ese caso haremos una pequeña curaduría. Y les parece, esperamos dos minutitos más, que se sigue ingresando gente, y ya damos inicio al evento. Me avisan acá que estamos con un pequeño problemita en la transmisión de YouTube, así que ahora lo vamos a estar solucionando para la gente que nos está viendo por YouTube. Bueno, siendo ya las 6 y 10, entonces vamos a comenzar, en primer lugar, agradecerle, como mencionaba recién, a las instituciones que nos acompañan, que nos ayudaron en la organización del evento, a la Universidad Nacional del Litoral, a la Universidad Nacional de Rosario, al INTA, a Santa Fe y al CIAFE, por su participación y colaboración. También un agradecimiento especial a todos los autores del capítulo de Santa Fe, que hoy van a estar representados en tres de ellos, que nos contarán un poco de qué se trata, y cuál fue el trabajo que realizaron, y cuál es la situación de las prácticas en la provincia. Y desde ya agradecerle a todos los participantes que nos están acompañando en esta presentación. Quiero ser muy breve, antes de darle la palabra al resto de las autoridades de las instituciones, contando un poquito la historia de la Fundación y la historia del PROSA. La Fundación tiene ya 49 años, fue pensada en la idea de nuestro primer premio Nobel de Ciencias, Bernard Dusey, lamentablemente él falleció unos meses antes de que la Fundación dé inicio a sus actividades, pero sus discípulos, continuando con su tarea, fundaron la Fundación Valga la Redundancia. Como bien dice su nombre, Fundación para la Educación, la Ciencia y la Cultura, tiene un objeto social muy amplio, y trabajamos sobre todo a través de centros propios de diversas temáticas. Así es como tenemos un Instituto de Estudios Constitucionales, un Centro de Emprendimientos Culturales, y entre ellos centros, uno de los más destacados es el PROSA, que es el Centro para la Promoción y Conservación de la Conservación del Suelo y del Agua, que es quien nos está convocando con esta obra en el día de hoy. El PROSA nació también hace ya muchos años, es uno de los primeros centros de la Fundación, fue una idea y su primer director y quien llevó a cabo todos los comienzos y los inicios del PROSA fue el ingeniero Prego, que como ustedes bien saben, fue un verdadero impulsor de la conservación del suelo en la Argentina, y un promotor de esta temática. Y entre varias publicaciones, tuvo una publicación muy destacada, que fue El Deterior del Ambiente en la Argentina, que tiene su primera edición en el año 1986, y una segunda edición en el año 1988, y luego una tercera edición en el año 1990. Obra que recibió el premio Perito Moreno de la Sociedad de Geografía Argentina. Y luego, en la continuidad de este centro, hace ya varios años, que nos planteamos junto al ingeniero Roberto Casas, el actual director del PROSA, que todo el trabajo realizado era de suma importancia para el desarrollo del país, y decidimos, por un lado, actualizar y profundizar este trabajo que venía haciendo el PROSA, y así es como hace ya cinco años publicamos El Deterior del Suelo y del Ambiente en la Argentina, en el año 2015 fue esto, que es una obra que nos dio un diagnóstico muy importante sobre el estado de los suelos en la Argentina, siempre con una visión muy federal, una obra que también está hecha su división en capítulos provincia por provincia, y de la cual participaron más de 150 autores y equipos de todas las provincias, e instituciones también que trabajan en todas las provincias del país. Esta obra mereció dos premios, el premio Bicentenario de la Independencia, también entregado por GAEA en el año 2016, y un premio internacional, que fue el premio Santelices, entregado por la Sociedad Latinoamericana del Suelo. Teniendo el diagnóstico, nos juntamos junto al ingeniero Casas, y decidimos que era pertinente avanzar, y decir que esto no es solo un diagnóstico, sino que en la Argentina existen prácticas, y están comprobadas prácticas, de los sistemas productivos que trabajan en la conservación del suelo, y así es como, junto al ingeniero Casas, junto al ingeniero Damiano, quien después va a presentar la obra, decidieron encarar esta obra, que llevó un proceso de varios años de armado, y que el año pasado pudimos editar, y que hace un mes también tuvimos la suerte de que hayan sido premiadas también con el premio al mérito geográfico por GAEA. Como les decía, para nosotros este es un trabajo sumamente importante, y de muchísima relevancia, y continuamos en esta línea, y parte de esta línea de trabajo es presentar esta obra y este trabajo en todo el país, justamente entendiendo que las herramientas virtuales, como es esta, nos permiten estar en todas las provincias, con los equipos que trabajaron en cada uno de los capítulos de las provincias, hablándole directamente a los productores y a los ingenieros agrábamos del lugar, y que tienen interés particular en esta temática. Esta es la continuidad, el año pasado pudimos hacer de forma presencial algunas presentaciones en Tucumán, en Paraná, ahora estamos haciendo estas presentaciones en TASPE, pronto en un par de semanas tendremos las presentaciones en la provincia de Jujuy, y en la provincia de Corrientes, y nuestra idea es seguir continuando, y llegar así a presentar esta obra en todo el país. También en la continuidad de este trabajo, es que estamos trabajando por vincular el mundo agropecuario, también con el mundo del derecho, que es otra de las ramas muy importantes, con las cuales trabajamos en la fundación, y desarrollamos con el Instituto de Estudios Constitucionales, que también es parte de los centros de la fundación, y hemos lanzado una diplomatura en cuestiones agronómicas y jurídicas del suelo y del agua, para seguir trabajando con esta temática, y justamente poder vincular estos dos mundos, que creemos sin lugar a duda que preparar profesionales, y que empiecen a conocer un poco el lenguaje del otro profesional, de alguna manera, va a ayudar al armado de políticas públicas para el país, para que podamos seguir trabajando en la conservación del suelo y del agua. Sin querer estirarme mucho más, me gustaría darle paso a la palabra al doctor Norberto Garilio, que es decano de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Litoral, que es una de las instituciones de las cuales los equipos han trabajado en la formulación del manual, y que nos han ayudado también en esta presentación. Muchas gracias. Gracias Santiago. Felicitaciones por la obra. Obviamente a los editores del libro, a los más de 200 autores, 208 creo que concretamente recién comentaban, y particularmente hoy a los 14 autores de este capítulo referido a la provincia de Santa Fe. Y también, obviamente, felicitaciones no solo por la obra, sino por el premio que recién mencionó Santiago, el premio al mérito geográfico, por el aporte de la misma. Bueno, nosotros orgullosos de acompañar a nuestros docentes e investigadores que participaron de esta obra, Hugo Michelu, Roberto Marano, que es quien nos está representando hoy en esta reunión, y Germán Camus, y prácticamente docentes e investigadores que representan a tres generaciones formando parte de esta obra. Que evidentemente va a marcar un antes y un después para lo que es, digamos, la disponibilidad de este tipo de información en nuestro país, y la utilidad que evidentemente va a tener no solo en la docencia, en la investigación, la extinción, incluso también para los productores y para las políticas públicas. En este último aspecto considero que dos cuestiones, como el Observatorio Santa Vecino de Suelos y la reglamentación de la Ley de Aguas, que son dos cosas que la provincia está encaminando o trabajando desde hace mucho tiempo, pero que están todavía en sus etapas iniciales, creo que tanto el manual como los autores y las instituciones evidentemente deberían ser convocados, algunos ya lo están a estos espacios de trabajo. Así que creo que es un aspecto muy relevante. El tema no es menor, nosotros tenemos un espacio de trabajo donde están involucradas en el departamento Las Coloñas todas las instituciones relacionadas con el sector agropecuario. Ese espacio de trabajo se llama CODETEA, lleva más de 30 años de trabajo, y realmente desde hace 5 años que los dos temas que se consideran como más limitantes para el desarrollo o los más limitantes para los sistemas productivos de nuestra región. Uno es el tema hídrico, el tema de la limitante de los excesos hídricos. Por lo tanto, es un tema de una relevancia suprema para nuestra región y para nuestros sistemas productivos. Bueno, de mi parte nada más y gracias por la invitación. Muchas gracias Norberto. Ahora le doy la palabra a la doctora Griselda Muñoz, vicedecana de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario. Griselda, te escuchamos. Sí, ahí estaba activando el micrófono, uno se olvida de que lo tiene desactivado para no perturbar con los ruidos familiares, ¿no? Esta nueva forma de encontrarnos nos demanda prestar atención a cosas que no veníamos acostumbrados a prestarles atención. Bueno, en primer lugar quiero, por supuesto, en nombre de nuestra institución, adherir a todo lo que acaba de decir Norberto en cuanto a agradecimientos, felicitaciones, realmente es un trabajo que pongamos un poco más de atención, ¿no? En cómo intervenimos en nuestra realidad agropecuaria cuando se ponen en juego el suelo y el agua. Sería importante que a posteriori digamos de esta generosidad que ha sido plasmada en este libro se hicieran eco algunos legisladores para que, bueno, a partir de esa transmisión, de esa experiencia y de ese conjunto de conocimientos quizás se puedan pensar, digamos, en normativas, en marcos legales que refuercen estas buenas prácticas, que refuercen esta producción sustentable de alimentos, que refuercen este cuidado que estamos proponiendo que hay que tener de nuestros territorios. Y bueno, solamente agregar que me parece que es interesante poner de relieve la dinámica interinstitucional que se ha dado en este trabajo porque muchas veces nos llenamos la boca, los discursos hablando de lo importante que es establecer vínculos entre las instituciones, pero sabemos que eso lleva un esfuerzo que a veces pasa de ordinario a extraordinario. hay mucha gente que tiene que digamos trabajar y trabajar repito, de manera casi extraordinaria para lograr ese ensamble entre lógicas de funcionamiento que a veces son distintas y que entonces las intenciones nos convocan, los objetivos nos convocan, pero es todo un desafío a veces articular lógicas de funcionamiento distintas. Entonces también realmente celebro que finalmente haya un producto interinstitucional tan concreto digamos, y tan aplicable y tan útil para todos los que hoy han tomado el desafío de hacer un mejor uso y comprometerse con la conservación de estos recursos naturales. Así que bueno, y como corresponde una felicitación en especial bueno, para los docentes de la casa está, para el grupo de docentes que desde nuestra facultad digamos, han puesto un esfuerzo, una dedicación para participar de este capítulo. Infinitas gracias y gracias también además por este espacio de intercambio que me parece sumamente valioso. Muchísimas gracias Griselda por tus palabras. A continuación vamos a escuchar al ingeniero Alejandro Longo, director del Centro Regional Santa Fe del INPA. Alejandro. ¿Qué tal? Buenas tardes, la verdad que es un gusto poder compartir con todos ustedes este espacio, este momento. Adelir a las felicitaciones obviamente tanto de Francisco Damiano como de Roberto Casas y de más de los doscientos autores que están participando en esta obra. Coincido con Griselda que muchas veces las relaciones interinstitucionales no son sencillas, nos cuentan mantener esta dinámica, pero cuando funcionan funcionan y arrojan unos resultados que son fenomenales porque obviamente la producción de conocimiento siempre es importante, pero cuando la producción de conocimiento se da de manera colectiva esos logros colectivos son mucho más fuertes y mucho más potentes que lo que obtenemos dentro de cada una de las instituciones. Así que en eso me parece que es importante recalcarlo, también agradecerle a nuestra gente a la que participó en la construcción de Santa Fe y retomar una línea que mencionó Norberto recién el tema de cómo relacionamos la generación de conocimiento con las políticas públicas, y creo que ahí es donde está el gran desafío interinstitucional. Norberto mencionó el observatorio de suelo, mencionó el tema de los recursos hídricos por los comités de genta y demás, en los cuales nosotros tenemos que tener una política de participación activa, proactiva en algunos casos. El observatorio de suelo me parece que es un ejemplo que pudimos llevar adelante las instituciones que formamos parte de eso y poder hoy continuarse con esa política, tal vez, con alguna mirada diferente, con algún otro enfoque que tengan los gobernantes de turno, pero me parece que aportar técnicamente a las políticas públicas creo que es importante y es nuestro deber, ¿no? Como instituciones o como organismos. Después que esas políticas públicas puedan resolverse con cuestiones técnicas y otro cantar. Digamos, ahí me parece que ya no tenemos mucho para dar. Y creo que hay una relación que hay que tener con los legisladores provinciales que nosotros nos hemos propuesto ser proactivos desde INTA, desde el Consejo Regional. Ya llevamos tres reuniones de Consejo Regional donde estamos convocando a los distintos bloques. Tuvimos un primer encuentro con el bloque justicialista, un segundo bloque con el Frente Progresista y en el día de ayer con Juntos por el Cámara. Nos faltan dos bloques más. Y ahí ponemos a disposición desde INTA, planteamos una serie de temas donde obviamente, planteamos seis temas, donde obviamente suelo y agua están planteados, pero también está planteado el tema forestal, el tema de ordenamiento territorial. Hemos planteado obviamente el tema de aplicación de regulación de aplicación de uso de fitosanitario y uso de fitosanitario y el tema no, creo que nos falta más de los seis que nosotros planteamos. Y ahí dejamos un espacio de intercambio que tenemos con los legisladores y bueno, en este poco tiempo ya nos han llegado dos proyectos de ley para poder mirar antes que entren a discusión en la Cámara, porque me parece que también esa es otra cuestión, porque cuando nosotros nos enteramos como instituciones público y privada que ya el proyecto de ley ya se está cocinando en las legislaciones como que no tiene no tiene deudor. Así que bueno, me parece que este tipo de producción científica y académica sirve para eso, es nuestro rol poder ejercerlo y ojalá podamos seguir haciendo este ejercicio interinstitucional de la mejor manera posible, de la mejor manera que nos salga, como para poder traer un beneficio específicamente en el tema que nos trae en la conservación de suelo y agua. Así que muchas gracias por la invitación. Gracias. Gracias. sugiere, sino que se registra cómo se deben realizar las prácticas de conservación de suelos y de agua que para el colegio tiene una mirada muy especial. Esto comentábamos un poco antes las personas que nos habíamos conectado. El colegio tiene una visión sobre esto que lamentablemente siendo un tema tan estratégico el suelo y el agua para la producción y para la sustentabilidad de los sistemas agroalimentarios en la Argentina, muchas veces no está en la agenda pública porque no es prioritario, porque siempre se trata en tema de otra urgencia y entonces la verdad que esto es una muestra que las instituciones también pueden trabajar para poner un tema tan importante y tan sensible a debatir y que yo creo que hace fundamentalmente a la producción agropecuaria en el futuro. El colegio ha participado activamente, se hablaba de la visión institucional, ha participado activamente en el observatorio de suelo y la verdad que hasta ahora ha dado como un producto intermedio, no quiero llamarlo como un producto final, pero ha dado como un producto intermedio la plataforma de suelo de la provincia de Santa Fe. La plataforma de suelo es una herramienta la verdad que excepcional porque trabaja sobre la plataforma de catastro de la provincia, o sea, que se puede identificar cada predio, cada campo, cada ámbito de interés para poder realizar un trabajo de conservación y uso del suelo siempre desde un manejo sustentable. Así que vuelvo a felicitar a la gente que realizó este manual, el colegio está a disposición para seguir trabajando en todo lo que se lo convoque en este tema y quiero felicitar también al Ciafe 2 porque es la circunscripción que más se ha unido a ustedes, a FECIC, y desde un primer momento no tuvo ninguna duda en apoyar este manual y en apoyar este trabajo y la verdad que estamos orgullosos de lo que realizó la circunscripción también. Así que como está presente la presidenta de la circunscripción que es la ingeniera Marcela Cibuet le dejaría unas palabras a ellos a ellos perdón pero desde ya un gusto poder compartir este manual con ustedes y a disposición también para toda la difusión que sea posible. Muchísimas gracias. Muchas gracias José, Marcela, no sé si querés decirle unas palabras. Bueno, simplemente en principio agradecer nuevamente ya lo dijo José agradecer y felicitar coincido con él que son es lo más importante que podemos hacer como aporte también resaltar la importancia lo dijo Griselda lo dijo Alejandro resaltar la importancia de la generación de vínculos y los espacios de participación interdisciplinaria entre organizaciones que propenden el cuidado de los bienes comunes como decía antes nuestros recursos son bienes comunes que tenemos que proteger porque son de todos. Por otro lado el fomento de las buenas prácticas en distintas regiones geográficas y particularmente en este capítulo que es la presentación de Santa Fe. Para nosotros el concepto de buenas prácticas tiene un marco amplio de actuación pero como dice en el prólogo del manual más de 200 prácticas buenas prácticas aplicables de alguna manera nos garantiza el logro de producciones sustentables y solvencia alimentaria para nuestro país y con respecto a nuestra institución nosotros estamos aquí fundamentalmente por el nexo que hemos tenido a través de un convenio que hemos formalizado con la fundación por supuesto agradecer no somos una institución generadora de conocimientos pero sí somos consumidores de información y de capacitación tenemos una amplia cartera de asociados que nosotros llamamos profesionales matriculados que necesitan en la diaria y en el trabajo a campo garantizar las producciones sustentables así que nuevamente felicitaciones a todo el equipo a los autores como dijo Griselda a los maestros de nuestra casa que es Santa Fe una mención especial para el ingeniero Monticos que es un profesional de indiscutible trayectoria y bueno agradecer y paso mi palabra Muchísimas gracias Marcela bueno con esto finalizamos la primera etapa del encuentro que eran las palabras de todas las instituciones que han sido parte de esta presentación ahora sí ya entrando de lleno en lo que es la presentación del manual la presentación del manual a nivel general a nivel nacional que fue el libro está a cargo de uno de los editores de este libro que es el ingeniero agrónomo Francisco Damiano Francisco muchas gracias te escuchamos aparto pantalla ¿están viendo la pantalla? todavía no pero ya seguro agarran un segundito ya la empezamos a ver ¿están viendo la portada de los dos tomos? todavía no estamos viendo la pantalla ahí me fijo a ver si tenemos algún problema en las autorizaciones para compartir un minutito por favor nos figuras habilitado para compartir ¿estás pudiendo compartir bien Francisco? si ahí compartir pantalla estoy dando ahí ahí vamos ¿ahora? ahí está empezando a compartir ahí estamos viendo tu escritorio Franco ¿ahí está? ¿ahora? ahí está el escritorio de tu compu tendrías que abrir la presentación ¿ahora? ahí está ¿ahora? 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 ahí está ahí sí estamos viendo ya bueno bien buenas tardes a todos muy agradecidos por las palabras que me precedieron en esto y bueno con Roberto Roberto Casas le damos la bienvenida a todos y bueno simplemente presentar esta obra de la cual va a estar delineada en cuál fue la estructura del manual el contenido y los alcances en general del libro muchas de las algunas de las transparencias que tengo ya fueron dichas por los anteriores donde participaron investigadores en instituciones privadas y públicas 208 y como bien dijo Santiago este es este libro o este manual sigue en saga a otras publicaciones que hizo prosa desde la década del 80 así que paso directamente ya que fue muy bien explicado por Santiago cuál es la actividad de prosa dentro de EFC lo que sí muestro acá es una cosa todo esto lo conocemos perfectamente desde geografía de colegio primario y secundaria donde las prácticas de manejo están reflejadas en función de nuestro territorio los diferentes climas que tenemos es un territorio muy extenso y en donde abarca varios tipos de clima de climas sabios hasta climas fríos pasando por los intermedios así que están viendo a la izquierda un clásico mapa de tipo de climas que se explican en cualquier establecimiento escolar y no tanto la foto de la derecha ya es un poco más específico lo que están viendo allí es el mapa de suelo elaborado dentro de las instituciones como una de ellas el INTA y pueden ver allí en estos dos casos como la variabilidad y heterogeneidad del tanto los componentes climáticos como de corregión y de suelos hacen que cuando se indican cuáles serían las prácticas de manejo del suelo y del agua entre las más principales superaron las 200 así que está un poco en correlación o en función de nuestra geografía y nuestro territorio una de las cosas aquí que tiene el libro es un capítulo de suelo simplemente para como todas las prácticas hacen referencia al tipo de suelo en este caso nuestro país tiene los 12 tipos de suelos que están en el soitaxón o sea de suelos molizoles hasta suelos gerizoles en zonas frías así que allí tienen una perfecta síntesis y foto de cómo son los tipos de suelos en nuestro país el otro pasando muy rápidamente para ir a accederles el espacio a mis compañeros y colegas de Santa Vecina cuál fue un poco la estructura de armar este de armar este manual y en este caso agrupando cuáles son los sitios de distribución de las prácticas del manejo del suelo y ahí vemos que las 200 prácticas cómo se distribuyen en nuestra geografía en los diferentes ecoregiones y estamos viendo que hay un hay una variación dentro de la región pampeana y la cuyana o sea que en eso lo que están viendo allí es el porcentaje de las 214 prácticas por día es decir vamos viendo que bueno por supuesto donde mayor hay número de prácticas en la región pampeana en las zonas más productivas y más fértiles del país pero no deja de haber otras prácticas en las otras regiones tanto en la Patagonia como en el NOE y en el NEA el otro que pensamos es que cómo representamos esas 214 prácticas indudablemente pasaría a ser una una infinidad de prácticas difíciles de agrupar o difíciles de verlas en forma visual entonces una de las cosas que hicimos en el manual fue un agrupamiento de estas prácticas y tomamos ocho ítems para englobar estas prácticas dentro de temas de abordaje y en esto las prácticas ven marcando que el control de erosión y pasando por la tecnología aplicada y el manejo de pastoreo y control de calidad y sanidad del suelo eran los temas a abordar y allí ven en el gráfico apaisado y están viendo que hay un claro indicador de que bueno que las prácticas de control de erosión tanto eólica como hídrica ocupan la mayor cantidad sin dejar por supuesto las otras que también son importantes porque cada una de ellas en algunas son muy importantes en lugares muy específicos de nuestro país esto acá en el este análisis del cuadro que permite ver cómo se van escalonando las diferentes prácticas el número de prácticas bueno hay un capítulo en el libro que hace una síntesis y una análisis de esto de estas prácticas y bueno cuál fue nuestra experiencia de ser editores de este libro y tener toda la información que nos fueron derivando los que participaron por cada provincia o sea que el libro consta de 23 capítulos que cubren nuestras 23 provincias y el capítulo 24 de suelo y de un capítulo este es una síntesis general de las buenas prácticas está en el libro pero también para aquellos que no tengan el libro o no pueden acceder al libro entrando en la página de la FECIP esto está en la web de la FECIP y lo pueden leer desde la CIP otra de las cosas las cuales planteamos con Roberto era bueno cómo homogenizaban todas estas 214 prácticas más que intervenían técnicos y investigadores de diferentes disciplinas y cómo las podíamos homogenizar entonces ideamos una ficha una ficha técnica las cuales ustedes podrán ver así nueve ítems dentro de los cuales fue la que fuimos acordando también con con referentes como la veían y bueno y surgió esta ficha una ficha técnica que es es el denominador común de todas las prácticas o sea que lo importante de esto es que se puede ingresar en el libro en cualquier provincia e ir directamente a los que le puede llegar a interesar ya sea tanto al investigador al estudiante o en este caso al formador de opinión o a los políticos y vemos que como ahí nombraron de que hay una cierta disociación o a veces no buena concordancia con la con la clase política y en el último eran en el 9 que hay normativas legales así que todos los los referentes y los que han escrito han hecho un esfuerzo muy grande en poner en cada provincia cuáles son las normas legales que hacen a la conservación del suelo y agua y se van a sorprender la cantidad de normas y leyes además de las nacionales entrando ya directamente en las buenas prácticas allí podrán ver el mapa de ecoregión de nuestro país y a la derecha el mapa de ecoregión de la provincia de Santa Fe en el círculo rojo podrán ver que Santa Fe es por estar casi en el centro de nuestro país pero tiene una característica que se diferencia muy bien en los colores los colores indican las diferentes ecoregiones que prácticamente comparte desde zonas como la región paupiana hasta la región chaqueña y mesopotámica así que es un buen ejemplo de las prácticas que van a decir mis mis colegas es muy bastante representativo de nuestro país así que simplemente yo voy a pasar a indicar algunas de las prácticas que están fuera de ese círculo y que las 15 prácticas que van a que están en la provincia de Santa Fe son bastante representativas para esta región para comenzar por la zona sur de la Patagonia indudablemente lo que he tomado algunos ejemplos que por ahí no son muy visibles pero que sí son de mucha importancia claramente nuestra región la Patagonia la principal actividad es la pastoril y bueno así que allí todas las prácticas de manejo que apunten a un mejor uso del sistema pastoril y de producción bovina y ovina es por excelencia lo que más se destaca allí pero yo traje aquí dos ejemplos de manejo de pastoreo hidráulico de mallines en Chubut y en Río Negro como como ven los mallines se ocupan en la Patagonia el 4 al 6% de la superficie o sea que es sínfimo pero tiene una enorme importancia en cuanto al nivel de producción produce el 60 o el 70% de la cadena por la cantidad del sistema de producción por lo tanto me parecía interesante mostrarlo que esta práctica está bien descrita en varias de las provincias de Patagonia como verán bueno es muy clásico la cadena de tierra y el mallín con el ambrado eléctrico y el acotleramiento y los ovinos y se ve claramente la diferencia en cuanto a la rotación del mallín y hacerlo sustentable y a la derecha también otra de las prácticas que hace para conservar o ampliar los mallines en esa región es la hidráulica simplemente es tratar de retener estas escumedades retener el agua que no se vaya por el pulmimiento superficial y ampliar estos mallines y mejorar la producción sin olvidar que esto del pastoreo y en la región patagónica los pronósticos gracias hacia tanto los pronósticos climáticos a largo plazo o a mediano plazo incluso a corto plazo en eventos extremos la Patagonia está indicado en todos los modelos que es un área donde las temperaturas de mantenerse los gases de efecto invernadero y de no mitigarse la Patagonia va a tener aumento de temperatura y la práctica aumento de temperatura y aridez o sea déficit hídrico y así todo esto redactado estas prácticas en las provincias de la Patagonia son muy importantes porque son las que permiten y lo único que se puede hacer el clima no se puede cambiar se puede mitigar lo que las prácticas permiten es a través del pastoreo el mejor uso de la vegetación y prácticas de conservación permiten que pueda mitigar o adaptar a lo que es el cambio de aumento de temperatura en esta región la siguiente también es lo que ocurre en esta región es una zona ventosa y la formación de médanos que obstruyen caminos tapan alumbrados y infraestructura vial y también desertificación que es la otra entonces dentro de las prácticas del control y estabilización de médanos y lunas que allí podrán ver a la izquierda un médano fijado por especies adaptadas el hilos arenarios y a la derecha cómo se trabaja a través de estalificación y siembra de especies adaptadas en estas áreas tanto en Chudut como en Santa Cruz pero esto es repetido en todas las provincias de la Patagonia el otro el otro tema ya pasando a la subiendo en el mapa pasando a la a la región Cuyana traje un ejemplo aquí que me parece que un poco alguien hablaba de la transferir de esto y la experiencia y la extensión traje este ejemplo en una práctica que escribieron la gente de San Juan potreo de reserva esto también es representativo en La Rioja en Catamarca este tipo de cosas donde son provincias más del 95% San Juan seca área y esta práctica de control de reserva para el manejo de la parte caprina o bovina en la comunidad de Yagua en el fervento del 25 de mayo y una de las cosas importantes que quería resaltar es el mapeo participativo y ustedes podrán ver así que es la gente de esta comunidad con seguramente algún responsable tanto provincial o alguno del INTA con un mapa de V indicando ahí cuáles son las mejores opciones o los mejores sitios para hacer estos potreos de reserva así que esa integración de la de la comunidad con la parte técnica y el conocimiento experimental es una buena una buena asociación por eso lo trajo la colación la otra parte es yo viendo ya llegando a la alinea es lo que es un desmonte selectivo implantación de pastura de alto rendimiento agero también por supuesto toda la parte de agricultura que se hace pero eso lo voy a dejar para las entas de sí y aquí después no tenemos que olvidar de la deforestación que se hizo con la extracción del quebracho en la década de 30 y después se siguió deforestando así me indican todos los registros de que se fue deforestando y se fue perdiendo masa boscosa en la superficie de millones de hectáreas esta esta práctica del desmonte selectivo implantación de pasturas viene a cubrir a cubrir ese ese bache y a través de una práctica de rolado de baja intensidad y pastura ¿no? y como verán abajo tiene una ley provincial en Chaco y una reglamentación por la subsecretaría de recursos naturales así que no solamente hay tecnología no solamente hay técnicos y investigadores que llevan adelante investigación sino que también hay normativas para llevar adelante esto así que eso es un buen ejemplo de trabajar en recuperación de estos de estos montes de algarrobo y quebracho con prácticas de forestas de pasturas y tratamiento de rolado lo mismo lo mismo está ocurriendo enriquecimiento de bosque nativo en Formosa lo cual también hace que a través del algarrobo blanco que es una de las especies más adaptadas hacer resiembra o replantado y enriquecimiento de bosque y tratando de volver a una situación de recuperación de los suelos ya vemos evidente el descubrir el suelo el quitarle cobertura y todo eso trae procesos de erosión y no nos podemos olvidar que estamos en una variabilidad climática muy importante año a año ocurre los extremos y a veces dentro del mismo año entonces la variabilidad interanual es más allá del cambio climático es lo que tenemos presente para cualquier sistema de producción actual y por último dentro de estas de las prácticas es la práctica que salta el manejo del suelo del agua a nivel de cuenca hídrica en una cuenca metal en el departamento de Güemes creo me está tapando el departamento de Güemes las cosas y vemos que también aquí será la unión de tener un decreto por decreto llevar adelante información de consorcios que bien lo hicieron ahí es una de las convocatorias de asociarse los que producen y los organismos públicos en manucios de tablas a nivel de cuenca allí podrán ver una zona el NE el NOA donde tenemos pendiente del 5% pero entramos en el área de llanura donde se también aquí ha ocurrido de forestación en donde encontramos un área de plana y aquí la fuerza erosiva si no hay control genera realmente erosión muy severa tenemos ejemplo en Tartagal y en otros tantos lugares de Salta con esto pero así que tenemos hay normas hay formación de consorcios así que también es importante que manejar a nivel de cuenca esto manejar a nivel de cuenca fue indicado por casi todos los que redactaron los capítulos más allá del lote o de la región es el manejo de suelo y agua requiere este enfoque de cuenca y hay una una normativa ya hay 49 principios rectores de manejo de política hídrica en la República Argentina y el número 25 hace referencia que la cuenca es la unidad por excelencia para el manejo integral del suelo y del agua así que también tenemos normativas en eso y por último también en el capítulo del Estado lo que he puesto es una síntesis de acá de la superficie estimada de la aplicación de las buenas prácticas lo que nosotros acá en este cuadro con Roberto lo que hicimos es representar acá los números que nos dieron a nosotros o sea cada cada grupo de trabajo o cada provincia aportó dependíamos cuál era la superficie que creían que se aplicaban estas buenas prácticas o las prácticas y bueno eso surge ahí no es un censo no es una estadística como es de censo pero sabíamos de que quién mejor que los que están en el territorio para indicarnos en un orden por supuesto no es preciso pero sí tener un orden de cuántas superficies o hectáreas estaban dedicadas algunas de las nosotros acá hemos puesto las que estaban dentro de cómo clasificamos a las prácticas y vamos viendo cómo la erosión hídrica y eólica tiene una superficie de 2 millones de hectáreas y aquellas que son directamente de producción como siembra directa 22 y a su vez fíjense que la gestión de pastizales y silvopastorilia ocupan 25 millones sin dejar de tener en cuenta que nuestro país tiene 200 millones de hectáreas con aptitud pastoril así que somos un país directamente pastoril con la superficie así la fertilización o sea las prácticas este asterisco 2.5 2.5 indica que solamente ahí nos indicaron que es mucho más esta superficie de fertilizada si bien no logra cubrir los nutrientes que se van con los elementos que se van por las cosechas 2 millones y medio acá pero es solamente en el núcle central de nuestra campanteana lo que sería el este de Córdoba sur de Santa Fe y norte de Buenos Aires así que esta superficie es mucho mayor de cosecha de agua algo muy relevante en los últimos tiempos y por qué la falta de agua que hacía tanto para bebida humana o animal fundamentalmente en todo lo que son las provincias del norte ha sido es clave entonces allí hay muy hay muy buena muy buenos especialistas trabajando y promocionando y llevando adelante estas prácticas para mejorar la calidad y la disponibilidad de agua en el territorio del norte y también de la zona cuya también bueno hay un millón de hectáreas en todo lo que sea recuperación o tratado de hidromorfismo o hidromorfismo en Mayines por último los cultivos de cobertura que es una práctica hoy prácticamente está en noticias de todos los portales el cultivos de cobertura y ahí tenemos una cifra de medio millón 0.4 de 400 hectáreas pero creemos con Roberto que es lo que nos informaron que la superficie es mucho mayor de esta lo que pasa es que a veces las prácticas de cobertura de cultivo de cobertura están asociadas con prácticas agrícolas entonces sabemos de que esta superficie puede ser aún mayor y también indicar cómo la importancia que tiene el cultivo de cobertura en ambientes como los nuestros donde suelos que se pueden erosionar ya sea tanto por erosión hidroelólica y pérdida de los componentes de carbono están están en por las reservas de carbono de carbono de gran suelo el principal carbono allí que influye en el gas de efecto invernadero terminando una síntesis de esto varios de los que han perseguido lo han dicho pero unos puntos para fortalecer esto de cuáles son los aportes que tiene el manual si bien no ha indicado la importancia pero bueno por supuesto el desarrollo agropecuario sustentable de las regiones y allí es muy importante este desarrollo en donde están todas las tanto ya sea los colegios de ingenieros agrónomos las instituciones las instituciones de educación y las instituciones provinciales y nacionales apuntando las 214 prácticas están todas están redactadas y todas apuntan a que hacen a un manejo agropecuario sustentable el otro punto es el sistema de extensión tanto del INTA como de las provincias bueno aquí también hay que fortalecer esto de que tenemos sistemas hoy disponemos de plataformas de redes y que permanentemente nos informan de sensores remotos que también son elevados pero captura de información big data y todo lo demás pero creemos que es muy importante esta transferencia hacer focalizar mucho más en lo que es la transferencia al campo si bien todos los autores que han redactado hacen extensión van al campo difunden pero aquí se requiere también fortalecer esta transferencia hacia el medio yo en mi comienzo trabajaba charlas y finalmente las charlas que daba eran productores gente que estaba en la charla hoy doy una charla y son todos sectores agrónomos así que ha cambiado también hacia quien cuando nos convocan las reuniones la otra parte es la investigación y conservación del lleno del agua no voy a entrar mucho más en detalle esto pero tenemos herramientas tenemos conocimiento tenemos tecnología pero bueno siempre nos falta nos falta por nuestro territorio nuestro territorio es muy amplio y nos falta siempre nos falta y es bueno que nos falte y seguir progresando el otro es el desarrollo del programa de conservación de suelo bien nacional y provincial bien lo han indicado que bueno varias provincias ya tienen y forman consorcios tanto que van formando consorcios tanto de suelos como de agua y eso es una buena una buena noticia y también es muy buena noticia estos observatorios entonces el de suelo que han implementado Santa Fe Córdoba y también a nivel nacional a nivel nacional junto con el Ministerio de Agricultura están llegando adelante un muestreo para ver cuál es el estado ex ante y ex post a todo esto o sea que en la década del 60 y el 70 y contrastándolo para contrastarlo con muestreo como es la actualidad ahora eso está está en pleno desarrollo y bueno se está trabajando allí con la gente de Nación y el INTA las dos últimas nos quedan las planificación institucional de investigación y formación y de recursos humanos especializados aquí todo lo que es educación ya sea universitaria o secundaria o primaria tiene que estar en el que si bien aquellos que son docentes y que lo hacen seguramente que lo hacen pero se requiere que ya desde muy jóvenes o desde muy pequeños comiencen a entender lo que es la conservación de los principales recursos nuestros que es nuestra sustentabilidad y nuestra producción que es el suelo y el agua junto con la vegetación y terminando ya con esto es el desarrollo la agenda de desarrollo sostenible 2030 de la ONU y bueno y el objetivo número 2 y 0 a los cuales nuestro país ha sido allanado a realmente a aumentar su producción en forma sostenible y con calidad alimentaria así que bueno con esto termino y bueno le doy la palabra a Santiago para que le dé introducción a los colegas santafesinos desde ya muchas gracias muchas gracias franco gracias por la presentación nos pedimos cuando dejes de compartir pantallas y le damos el paso a los colegas santafesinos mientras realizamos este cambio quería pedir disculpas sé que algunos de ustedes se conectaron por YouTube y hubo unos problemas técnicos con el link y la transmisión no pudo ser para los que perdieron parte de la transmisión al comienzo dije vamos a estar subiendo la la presentación a la web así que después van a poder acceder a eso o si tienen algún conocido que lamentablemente no pudo acceder también para que se lo transmitan más allá de que nos vamos a estar comunicando con todos y acercándoles el video para para que puedan acceder aunque no haya sido en vivo con posterioridad a la presentación yendo ya al capítulo de Santa Fe quería presentar a los tres oradores siguientes que bueno como había mencionado al comienzo son solo tres de todos los participantes y personas que hicieron su aporte del equipo del capítulo Santa Fe pero bueno en el día de hoy nos van a estar comentando sobre su trabajo en este capítulo el ingeniero agrónomo Sergio Montico que es profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario el ingeniero en recursos hídricos Roberto Marano que es profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Litoral y el ingeniero en recursos hídricos Mario Bazán que es investigador de la estación experimental agropecuaria reconquista del INTA entiendo que comenzaba el ingeniero Montico así que Sergio escuchamos de acuerdo ¿me escucha bien? perfecto bueno buenas tardes a todos yo voy a compartir pantalla dígame si tiene buena visual ¿sí? se ve perfecto Sergio bien bueno muchas gracias entonces bueno yo tengo unos 15 minutos para exponer el trabajo principalmente de la zona sur de la provincia de Santa Fe no doy garantía de poder cumplir los 15 voy a hacer todo lo posible pero vamos a empezar a hacerlo lo más rápido que se pueda bueno en primer lugar agradecerles a PECIC y a PROSA por habernos invitado oportunamente a nuestro equipo a participar de este capítulo y con ello de la obra en sí nos sentimos muy honrados oportunamente ya estuvimos participando en la obra del 2015 cuando nos tocó aportar el capítulo Santa Fe respecto a erosión hídrica y degradación de suelos así que nos volvieron a invitar y agradecidos también de compartir este espacio con los colegas de UNL y de INTA quiero decir en primer lugar que yo hablo en representación del grupo de trabajo nuestro grupo de trabajo está integrado por el ingeniero de Novia o el ingeniero de Ileo y por la ingeniera Beatriz Bonet que además se encargó de articular la actividad entre los tres grupos y bueno así que puntualmente me voy a dedicar a hacer una mención de las prácticas pero en primer lugar quiero hablar de un contexto previo yo decía que nuestra participación tiene que ver con la integración de un equipo que todos ya han comentado está conformado por 14 colegas nosotros somos cuatro representando en todo caso a la facultad de agraria de la UNR y nos vamos a concentrar en la explicación de estas prácticas en una muy pero muy breve descripción empezando por decir que cuando ustedes lean la obra cuando leen el capítulo de Santa Fe van a ver que en sus primeras páginas van a encontrar una división y una sectorización de la provincia en regiones naturales y zonas agroeconómicas como la que se ve recién que están viendo ustedes en la pantalla y que nos permitió también a nosotros dividir la tarea de explicar las tres zonas tanto norte centro como sur de Santa Fe y ir asociando las principales prácticas agronómicas que puedan ir implementándose en cada una y de esa forma nosotros hemos dividido el trabajo entonces para la zona norte básicamente Mario va a referirse a llanura chaqueña con todas sus características tan particulares y va a abordar los aspectos de las prácticas para la zona centro Pablo va a abordar también lo mismo explicando este continente tan especial paisajístico que es la Pampa Llana Santa Fe y bueno lo que yo me voy a a lo que me voy a refirir ahora es a la zona sur a esta Pampa Andulá también tan particular que tiene una característica topográfica también muy singular con relieves normales y lomas suaves y extendidas que van en el orden del 1 al 3% que tiene suelos zonales como los argeales típicos los argearboles los natriarboles que se indican que tienen ustedes saben distintas capacidades de uso de 1 a 3 y las áreas que están aledañas a los cursos superiores tienen clase de aptitud de uso 6 o 7 la zona más distal de la provincia de la suroeste que también se caracteriza por una topografía muy particular como alocos en domadas y zonas de dificultad para drenar el agua está caracterizado por apistoles perdón apodolescénticos y típicos con suelos también clase 1 clase 2 y también los hay de los clases 3 y clase 6 en algunos sitios en particular es muy común que si nosotros empezamos a recorrer la región veamos estas ilustraciones es muy común que en distintos momentos del año transitemos por los caminos y las rutas de nuestra región del centro sur de la provincia de Santa Fe más precisamente el sur de la provincia encontramos estas figuras presentaciones de problemas de erosión cuestiones vinculadas a la dinámica del agua es como que necesitamos definir en un principio para poder acordar las prácticas cuáles son los procesos primarios que generan la degradación de nuestros suelos los procesos primarios nosotros reconocemos como aquellos que están vinculados estrictamente a la erosión hídrica a las inundaciones y aquello que reconocemos como degradación por gestión cuando decimos degradación por gestión no estamos refiriendo a degradación por manejo todas aquellas cuestiones de degradación de suelo vinculadas a aspectos biofísicos fundamentalmente entonces estos procesos primarios son los disparadores de otros procesos secundarios que dan origen después a la formulación de prácticas para poder revertir las limitantes que estos originan entonces cuando hablamos también de procesos secundarios ligados a los primarios podemos mencionar lo que ustedes ya conocen pero vamos a pasarlos muy rápidamente como aspectos que están relacionados con la degradación de los suelos y del agua aspectos relacionados con la sedimentación todos sabemos que el agua cuando se mueve transporta partículas en suspensión y cuando se va frenando en algunos sitios se va deteniendo en su derrotero porque hay una disminución de la pendiente es más se producen sedimentaciones y como consecuencia de eso se producen alteraciones en la dinámica hídrica también la contaminación de suelo y contaminación de agua asociada a por ejemplo la presencia de sustancias derivadas de los fluentes pecuarios hasta de fluentes locales hasta también la presencia de principios activos de algunos productos químicos que se utilizan para el control de adversidades también como proceso secundario reconocemos aquellas disfuncionalidades ecosistémicas que se nos presentan respecto fundamentalmente a la capacidad de soporte de autorregulación de los ecosistemas al deterioro de infraestructuras estamos habituados a recorrer la región y asociados básicamente a los procesos de erosión a una dinámica hídrica bastante traumática reconocer problemas de obturación de alcantarillas problemas en los caminos en los madenes en los puentes todo esto va conspirando contra el valor de los bienes empezamos a recorrer la región y vemos que hay pérdida importante del valor de los bienes que hacen a la construcción y a la constitución del territorio todo esto por cierto va impactando en la degradación de la calidad de vida de la gente y como corolario obviamente en un desordenamiento territorial esta conjunción de procesos primarios que disparan a procesos secundarios generan improntas estas improntas que se generan en el territorio nosotros las reconocemos como limitantes cuando hablamos de suelo limitantes de suelo en la productividad que tienen que ver con los procesos de deterioro que se van dando en diferentes ambientes de acuerdo a las particularidades de cada uno del centro sur de la provincia ¿cuáles son las limitantes? nos preguntamos más comunes a las cuales estamos habituados a ver en los campos si hablamos de las condiciones físicas mecánicas y podemos llegar a nombrar estas como reconocemos de las compactaciones la presencia de costras de pisos de pisoteos de amasados de suelo aquellas relacionadas con la estabilidad estructural reconocemos condiciones físico-mecánicas asociadas a una baja estabilidad estructural a una baja permeabilidad a una baja porosidad a una pérdida de la capacidad de circular aire y gases fundamentalmente en el suelo a condiciones adversas para el crecimiento de las raíces estas limitantes que se van disparando como consecuencia de estos procesos que decía recientemente los primarios que disparan a los secundarios también generan limitantes de orden físico-químico algunas se estuvieron reseñando recién presencia de alta acidez salinidad y sodicidad alteración de la capacidad de intercambio cateónico y también dentro de la química una merma en la dotación y en la regularidad con que nos podemos abastecer de los macronutrientes fundamentalmente el NPS y los problemas en la disponibilidad de meso y micro nutrientes pero como también esta condición física mecánica fisico-química y química comportan un nicho ambiental para la vida encontramos dificultades y limitantes de tipo biológica como son aquellas relacionadas con las alteraciones en la degradación de la materia orgánica que obviamente necesitan la actividad biológica y la actividad microbiana en su más amplio espectro para que esta suceda y modificaciones de la dinámica de las poblaciones de macro y mesofagos todas estas alteraciones todas estas modificaciones que suceden en el trozoilo que le llamamos limitantes son las que propenden a posteriori a buscar aquellas prácticas agronómicas que le llamamos buenas prácticas cuando las aplicamos bien para recomponer muchas de estas variables neutralizar las limitantes y optimizar la producción pero si debemos reconocer dos grandes pilares donde se soporta en la producción agropecuaria en todo el territorio del centro sur de la provincia de Santa Fe y digamos más ampliamente cuando hablamos de suelos reconocemos en estos dos pilares los dos grandes bastiones tenemos que reconocer que el balance de agua y el balance de materia orgánica juegan un rol fundamental esto es no podemos producir óptimamente si no tenemos un buen balance de materia orgánica y un buen balance de agua a nuestro favor reconocer que estos balances de agua a nuestro favor es necesario mirarlos desde el lado de la visión estrictamente sistémica es decir cómo puedo sistémicamente hacer que los balances de agua y los balances de materia orgánica de los distintos ambientes jueguen a favor del sistema de producción entonces desde nuestra visión es importante que reconozcamos desde el enfoque sistémico cómo poder interpretar cómo obran todos estos factores para poder manejarlo después a través de las distintas prácticas de intervención entonces claramente surge la idea de que lo vamos a poder hacer siempre que seamos eficientes eficaces y efectivos en la vinculación de las prácticas agronómicas que de alguna forma consideren los atributos sistémicos si nosotros no sabemos manejar no podemos manejar los diferentes atributos sistémicos poco podemos hacer después con la implementación de las prácticas es decir no podemos pensar en un menú de prácticas debemos pensar una gestión integrada de las prácticas que se articulen entre sí y buscan sus mejores bondades para obviamente después buscar distintos pisos de ascenso de la producción o de la productividad del sitio del ambiente que estemos trabajando entonces aquí aparecen ahí abajo otros cuatro pilares que reseñan las doce características sistémicas más relevantes de los sistemas de producción entonces nos interesa pensar en cómo es la estructura de un sistema de producción cuáles son las funciones que así se producen cuál es la escala en un sistema de producción qué recurso autónomo tiene como para poder producir cuáles son precisamente esos recursos y qué nivel de complejidad tiene qué estabilidad qué resistencia y resiliencia como atributo que tiene que ver con el equilibrio de los sistemas están presentes allí para poder intervenir luego con una práctica agronómica y si puedo evaluar la adaptabilidad la certidumbre y el control que tiene ese sistema sobre sí mismo yo voy a poder en todo caso después cuando introduzco una práctica justo y apreciar el verdadero rol de bonanza que tiene esa práctica es decir primero visión sistémica visión de conjunto para pasar a posteriori a implementar prácticas de manera esto es cuando hablamos entonces de los agroecosistemas entendamos que hablamos de sistemas que son muy particulares los agrónomos o los que trabajamos en el quehacer agropecuario sabemos que los agroecosistemas son sumamente extraños respecto a otros sistemas ¿por qué? porque son imprevisibles son irreproducibles y son irreversibles en general obviamente usamos movilizaciones simulación predictiva para achicar la brecha pero no lo podemos prever no lo podemos reproducir estrictamente no lo podemos revertir esto es un gran desafío para la implementación de prácticas agronómicas toda vez que cuando implemento una práctica en un territorio o en una parte del territorio o en un ambiente estoy generando una perturbación estábamos diciendo recién perturbación de qué tipo sistémica entonces el sector donde aplique la práctica va a generar una reacción a esa perturbación esa reacción esa respuesta va a generar nuevas condiciones sistémicas el hecho que utilice un cultivo de cobertura una terraza derive el agua haga canales obviamente va a generar respuestas a las cuales tenemos que estar preparados también como participantes del territorio como profesionales para poder comprenderla y entender que las nuevas condiciones sistémicas tienen que ver con otras sinergias otras variantes de flexibilidad que se nos van dando otros niveles de rentabilidad nuevos también niveles de homoestasis certidumbres diferentes es decir el hecho de introducir una práctica no es solamente implementar una norma técnica es entender cómo funciona el conjunto entonces desde ese punto de vista creemos que para implementar una práctica hay una fase inicial que se llama relevamiento que todos sabemos que no podemos eludir si nosotros relevamos mal diagnosticamos peor y planificamos pésimamente si queremos planificar una práctica agronómica tenemos que empezar por relevar correctamente las condiciones de producción para eso tenemos hoy muchos recursos de los más conocidos podríamos decir antiguos hasta los más novedosos pero que si nos van a dar nos van a dar elementos para poder intervenir en territorio ahora esto nos lleva a otra etapa a otra fase que nos conduce a la implementación de la práctica agronómica que es el diagnóstico el diagnóstico de la práctica agronómica es decir necesito hacer un diagnóstico previo de la condición para poder implementar la práctica agronómica es relevamiento diagnóstico fases ineludibles para poder intervenir sencillamente ¿por qué? porque trabajar con sistemas agropecuarios es ponernos una dimensión que nos lleva a una visión clínica basada en signos los sistemas de producción no tienen síntomas tienen signos los médicos en ese sentido tienen una ventaja nosotros evaluamos signos por eso los diagnósticos deben ser objetivos y tienen que basarse en una estricta valoración de evidencias concretas a partir de ahí ya estoy en condiciones de ponerme a pensar en buenas prácticas agronómicas la visión de contexto la visión agronómica pero sistémica a posteriori el relevamiento a posteriori obviamente el diagnóstico y ahí ya me pongo a pensar en que tengo que implementar una práctica en respeto de esa fase y como bien había dicho Franco hace un ratito cuando nosotros nos pusimos a elaborar esto en el grupo de trabajo nos tratamos de ceñir a estas consignas que nos habían sugerido definir la práctica frente a los objetivos usted lo va a encontrar en la obra en el capítulo las condiciones de aplicación la superficie estimada que se aplica las normas técnicas que se utilizan para poder implementarlas los equipos que hay que tener y hay que convocar para poder implementarlas y obviamente lograr el mantenimiento de las mismas necesidades entonces las que yo voy a mencionar ahora muy sucintamente ustedes piensen que y sabrán que para cada una de estas necesitamos mucho tiempo para poder desarrollar van a ser las que están aquí reseñadas el calificado la reposición de nutrientes el manejo sitio específico y agricultura de precisión es otra vamos a hacer una mención a la práctica de restauración de ambientes con erosión en cárcava que está íntimamente vinculada con la siguiente terraza de derivación de excedentes hídricos y el cultivo de cobertura o los cultivos de cobertura cultivos puentes cultivos de servicio o más guste en relación entonces a esto último a los cultivos de cobertura todos reconocemos en esta práctica aquella que tiene que ver con la inclusión de cultivo entre otros dos de renta de modo que este cultivo que se intercala no llega a cosecha se suprima bajo un mecanismo que puede ser mecánico o utilizando un recurso químico y que tiene impactos en cuestiones vinculadas con la fertilidad del suelo con el agua del suelo con el control de maleces y de plagas que además interviene en varios procesos edáficos que después vamos a reseñar y también brinda fundamentalmente dos características que cuando pensamos en los procesos primarios de deterioro como erosión hídrica son fundamentales rugosidad y cobertura otra práctica agronómica de interés es la de descalificado increciendo con algunos pulsos pero entendemos que puede llegar a seguir creciendo en función de que está ofreciendo una característica particular que es labrar un suelo aún en un planteo de siembra directa labrar un suelo con herramientas de corte vertical que no invierten el pan de tierra pero que ayudan a neutralizar condiciones mecánicas del suelo de modo tal que benefician cuestiones o aspectos vinculados a la dinámica del agua al acceso de las raíces de los nutrientes tanto sean de cultivo como de pasturas y en general a construir un ambiente más favorable para aquellas situaciones donde las condiciones físicas mecánicas diagnosticadas previamente así la reposición de nutrientes de otra práctica de interés que nosotros queremos hicimos también fortalecer en la zona sur de Santa Fe y ustedes saben a qué nos estamos refiriendo es la forma en que nosotros estoqueamos nutrientes suministramos nutrientes al suelo aquellos que fueron empobrecidos por un uso continuo y que virtualmente nunca fueron repuestos y que de alguna manera pretende balancear los nutrientes para que los usos sucesivos puedan encontrar ese sector necesario para beneficiarse tanto en la producción de citomás en la producción de hojas en la producción de frutos en la producción de grano y estos dos que habíamos mencionado antes los pongo en forma conjunta porque obedecen a la resolución de la problemática de la erosión hídrica salvada la cuestión donde no podemos hacer cultivos en faja cultivos en franjas y vamos a las infraestructuras fijas pensamos en la implementación de terrazas de derivación de excedentes hídricos como estructuras que nos permiten reducir la velocidad del escurrimiento superficial y además acortar la pendiente del terreno logrando que el agua disminuya su velocidad y sus excesos sus excedentes vayan escurriendo lentamente hacia sectores aledaños cercanos al lote de modo tal que puedan derivarse sin trauma alguno esos excesos y además como sabemos que en estos ambientes donde hay procesos de erosión hídrica intensa y erosivos intensos estamos en presencia de cárcavas las cárcavas como la expresión máxima del proceso hérocivico previamente la de laminar después pasamos a la surcoica y últimamente la cárcavica sabemos que debemos neutralizar estos espacios debemos cicatrizarlos debemos restañarlos a partir de determinadas prácticas que se conocen son sabidas y que obviamente las tenemos que implementar para recuperar espacio productivo y lograr una sustentabilidad de la producción en cada uno de esos ambientes y por último nombrar también manejo de sitios específicos de agricultura de agricultura de precisión como una práctica agronómica que tiene como objetivo el respeto a la variabilidad espacial de las características y propiedades del sol esto es una práctica que obedece a la recolección de información la interpretación de información aquí después voy a tener un poquito más en dos palabras para no sacar mucho tiempo y el manejo de una gran cantidad de información para qué para ajustar y mejorar qué cosa la eficiencia en la producción de fitomasa de modo tal que lo hagamos con los mínimos impactos ambientales esto es dispongamos luego de reconocer cuál es la variabilidad y las características en las propiedades de un suelo cómo geolocalizamos a posteriori el ingreso de insumos semillas fertilizantes hasta los productos de control de adversidades y demás entonces sucintamente ¿por qué fuimos por cultivo de cobertura? porque nos permiten con ellos no digo asegurarnos pero sí contribuirá un aumento de la fertilidad un manejo más adecuado de la dinámica del agua un mejor control de malezas el disparo favorable y positivo de procesos biofuncionales de edad un aumento de la cobertura y la robosidad a tener en cuenta obviamente todo sistema de producción aspectos esenciales las características topográficas del lote o del establecimiento la cobertura las características del perfil cultural ese diagnóstico tan particular que hace que nosotros entendamos qué es lo que hay de la superficie del suelo hacia abajo pero en términos cualitativos la historia de uso del lote el tipo de sistema de producción el cultivo de cobertura asociado a una rotación todos sabemos cómo es o si no ustedes van a encontrar cómo se explica en la cómo reza en la obra esto de alterar o alternar mejor dicho familias leguminosas y gramíneas como cultivos de sucesores antecesores de cultivo cobertura de modo tal de producir beneficios en el sistema en conjunto la utilización de herramientas para poder suprimir herramientas químicas como herbicidas de acción total o herramientas mecánicas como pueden ser los rolos aplastadores apretadores por ejemplo o las cegadoras desde el punto de vista de la aplicación del escarificado va a encontrar en el capítulo que le damos mucho énfasis a la fisuración a la capacidad que tiene esta práctica para fisurar subsuperficialmente de manera vertical a partir de un equipo tipo cultivido un equipo tipo baratil subsuperficialmente hacia el suelo de modo tal de mejorar la captura de agua del suelo neutralizar las impedancias quizás digamos el leitmotiv de este tipo de práctica mejorar la porosidad total por lo menos por un tiempo y la porosidad estructural hasta que podamos mejorarla en términos de que ingresen las raíces en esos espacios y lo consoliden mejorar por tanto la profundidad radical movilizar nutrientes cuando empezamos a enhebrar distintos espesores de suelo y como un sucedáneo después seguramente Roberto ya hablando de trabajos asociados a la gestión del agua y tal vez con el uso de equipos subsoladores o drenaestopo profundizar en algunos sitios la labor de drenaje mediante escarificadores también puede hacer un aporte y desde el punto de vista de la reposición de nutrientes ustedes van a encontrar que se discute en el capítulo Santa Fe en la zona sur los dos atributos relevantes que tienen que ver con la forma en que repone los nutrientes la dotación y el abastecimiento la dotación nos referimos precisamente al stock de nutrientes que tenemos en el suelo para hacer una mención muy sencilla del concepto y el abastecimiento a la capacidad que tengo para acceder si puedo lograr tener dotación y no tengo abastecimiento es que no tengo fertilidad que me sirva porque no puedo llegar porque tengo una conspiración de la condición físico-mecánica entonces las consideraciones para implementar estas prácticas en ambientes del sur santafesino realizar perfiles culturales para entender cómo es la funcionalidad del perfil de suelo tener una verdadera dimensión del requerimiento del cultivo de la pastura que esté soportando ese suelo reconocer el balance de agua local tanto gráfico sino el climático y obviamente explicarme el tándem rendimiento rendimiento objetivo cuánto voy a extraer cuánto tengo que reponer pero como un tándem ilógico de oferta y demanda sabiendo que tengo que balancear los nutrientes pero no en un cultivo aprender a balancear y a reponer nutrientes del concepto de fertilización o el aporte de nutrientes en una rotación valorando obviamente las distracciones y los diagnósticos de protección cultural como la parte más potente de esta práctica entonces para ir terminando dentro de las prácticas asociadas al control de la erosión y si hablamos de terrazas de derivación de excedentes hídricos y de restauración de ambientes con erosión en cárcavas en la obra que ustedes van a encontrar y en el capítulo de Santa Fe la mención a los tipos de terrazas aquellas que son de base ancha de base angóstica y cuáles son sus restricciones de diseño la longitud de no más de 500 o 600 metros que las pendientes no deben ser más del 0,2 al 0,4% de las terrazas la forma en que podemos derivar los excedentes los que nos llegan al establecimiento o al lote o la situación problema con canales de guardia y canales de derivación para poder emitir los excesos a sitios de sacrificio sin perturbación de otras estructuras y obviamente reconocer que para implementar una práctica de terraza de derivación de excedentes necesito una lógica de la aplicación de la norma técnica para ello tengo que elaborar un diagnóstico el diagnóstico implica hacer un mapa de erosión reconocer la plan y altimetría reconocer los decubeles para conocer la morfometría del paisaje obviamente después de elaborar una propuesta técnica para poder decir dónde van a estar instaladas las infraestructuras en este caso las terraces y los canales el replanteo y la construcción a campo de cómo van a ser las obras esto va a depender entonces de la cuestión de diagnóstico de planimetría de propuesta técnica pero aquí tengo que efectivamente construirla en el lote y obviamente controlar su funcionamiento y ya desde el punto de vista de la restauración de las cárcavas hay una serie de pasos que voy a nombrarlos muy sucintamente podría placer pero no tengo mucho tiempo la idea es que para restaurar cárcavas entendemos que es un proceso de cicatrización o de estructura de la cárcava de esas zanjas que algunos suelen decirle de esos canales que algunos también lo pueden llamar tengo que pasar por una identificación a campo para saber de qué tipo es si es una efímera si es una cárcava de tipo permanente después tengo que entender que tengo que manejar el área de aporte y cuando manejo el área de aporte tengo que sobrevalorar básicamente si tengo aportes de sectores supra qué tipo de cultivos se están haciendo qué tipo de labranzas hicieron si hay cultivos de cobertura si hay pasturas qué rol tienen los caminos qué rol tienen las estructuras de derivación de otros lotes hacia ese sector problema para el manejario del canal tengo que tener en cuenta aspectos relacionados con las paredes del canal la vegetación del canal si tiene o no tiene rastrillos para poder morigerar la velocidad del agua dentro del canal que no produzca erosión dentro de precisamente ese sector y obviamente en esta búsqueda de la restauración manejar la cabecera de ese sitio la pared y el fondo esto es conocer más sobre las pendientes y tengo que vegetar en el sector eledaño colocar frenos internos de modo tal de poder hacer mucho más mucho menos traumático el recorrido del agua por eso sí y por último respecto a la práctica de manejo sitio específico de agricultura previsión lo dijimos antes lo vuelvo a mencionar hacer manejo a sitio específico significa reconocer que hay que aplicar diferentes tecnologías para el manejo económico diferencial intralote y cómo lo hacemos desde el relevamiento de la gestión de una gran cantidad de información hasta la aplicación del insumo en aplicaciones variables de acuerdo a la característica de cada uno de esos diferentes ambientes que voy a ir encontrando en el lote de modo tal que puedan optimizar las condiciones de producción y obviamente minimizar la externalidad darle a cada sector el tratamiento que se merece hablamos de semillas hablamos de fertilizantes hablamos de otro tipo de ingredientes como ambientas y tiene una serie de etapas cuando implementamos manejo sitio específico a partir de la tecnología de agricultura de precisión pensamos en la mejor forma de capturar los datos y sobre todo y fundamentalmente desarrollar y desplegar nuestra mejor expertise profesional para interpretar analizar y validar la información para comprender los rasgos más importantes que maneja la agricultura de precisión que la variabilidad y obviamente a posteriores el manejo diferencial se ha localizado entre los otros todas estas cuestiones que hemos mencionado entonces para ir terminando ya fueron discutidas y están siendo discutidas en el observatorio Santa Fecino del Suelo y hago esta mención porque lo hicieron los colegas que me precedieron en el uso de la palabra y que bien referenciado en este espacio referenciado en este espacio que entiendo como tal es la única experiencia que existe en el país formulada de esta manera por lo pronto y que tiene una serie de objetivos y que está en desarrollo y que pensamos que tiene que continuar y que tiene que acelerarse el paso para lograr el objetivo final y tiene que o que ciertamente es concurrente con la preservación de los suelos agrarios es concurrente con la promoción de prácticas conservacionistas y obviamente con la aplicación efectiva de la ley de 1552 que nos rige en la provincia este esfuerzo está siendo llevado adelante por nueve organizaciones e instituciones que rezan aquí al pie es un trabajo que pretende consolidar un espacio de ordenamiento de prácticas de manejo de infraestructuras normativas actividades profesionales y que tiene una serie de funciones que no voy a mencionar detalladamente porque ustedes ya van a ir leyendo rápidamente aquí porque si no me voy a consumir mucho tiempo pero ya para finalizar quiero decir que el observatorio Santa Ficina de Suelos tiene esto que al principio también el decano Garibio mencionó tratar de armonizar los grandes patrones legales la ley de suelos con su decreto reglamentario muy noble hace dos años y la ley de agua de la provincia también de reciente consolidación de forma tal de que este circuito virtuoso pueda llegar a subsumir a estas prácticas agronómicas que habíamos mencionado recién en un todo en un todo donde tanto el suelo como el productor los profesionales intervinientes la comunidad y el Estado se beneficien en esta triada virtuosa de sociedad ambiente y economía sellada por el valor del conocimiento bueno esto es lo que quería comentarle y agradecerle a todos muchas gracias muchas gracias Sergio por la presentación a continuación entonces le damos la palabra al ingeniero en recursos hídricos Roberto Marano profesor e investigador de la facultad de ciencias agrarias de la universidad nacional del literario Roberto escuchamos Roberto ahora me escuchan ahí te escuchamos Roberto perfecto muy bien perfecto buenas tardes me presento mi nombre es Roberto Pablo Marano yo cuando me presento me llamo me digo Roberto y la mayoría después me dice Pablo entonces por ahí son los dos nombres con los que me conocen bien ya puedo empezar a compartir pantalla si Roberto si perfecto ahí están creo que la están viendo todos a la pantalla bueno lo primero que es agradecer entonces a los autores a los editores de este libro que fueron Roberto y Franco Damiano Roberto Casa y Franco Damiano que nos invitaron a participar y básicamente también al grupo de Sergio que a partir de ellos que ya tenían relaciones previas nos pidieron trabajar en lo que es las prácticas de manejo de aguas en el centro de la provincia de Santa Fe junto con el equipo de trabajo que aquí está presente el ingeniero Michelut y Germán Camus y bien ¿por qué nosotros pusimos cuando nos invitaron a participar les dijimos por supuesto estamos encantados de hacerlo básicamente por dos motivos uno es nosotros somos docentes trabajamos en estos temas damos clase en la currícula de ingenio agrónomo y por lo tanto nos interesaba que también los trabajos de investigación que veníamos desarrollando se pudieran poner en valor y por otro lado muy importante también mencionado por el decano Nalorto Garillo nuestra zona ha sufrido los embates de las lluvias básicamente en los últimos 5 a 10 años si bien hubo condiciones recurrentes de lluvias extremas y bueno estas imágenes reflejan un poco los problemas que se ven en los sistemas productivos desde un animal una vaca que está prácticamente enterrada hasta la ubre aquí una cosechadora que también está enterrada los caminos rurales otra de las características que tiene nuestra región una gran cantidad de caminos rurales que generan en lo que es el escurrimiento una determinada forma de movilizarse de fluir Ciro Bolsa que está en el medio de un área totalmente anegada y por lo tanto dijimos bueno la invitación era sobre prácticas de manejo de agua pero en áreas de secar aquí tenemos la contracara de esa situación donde tenemos alternancia de periodos muy secos estas fotos fueron tomadas justamente en 2008 un periodo de mucha sequía y decidimos trabajar sobre los excesos hídricos superficiales y subterráneos algo que eran las condiciones que por un lado se adaptaban a estas prácticas de manejo y por otro lado que tenemos la necesidad de volcar experiencia y llevarlas en valor ponerlas en valor aquí con respecto a eso bueno los excesos hídricos superficiales ya los conocemos son los momentos donde las precipitaciones son mayores a los valores medios ocurren en algunos meses del año unos periodos específicos y eso trae los problemas que antes mencionábamos a modo de una clasificación que también nos interesa para después distinguir las prácticas hablamos de encharcamiento cuando el suelo presenta saturación en el horizonte superficial muchas veces tenemos presencias de niveles freáticos próximos a superficie terrenos planos el agua entonces como que está quieta no se mueve y a diferencia del anegamiento el anegamiento ya es un estado más avanzado tenemos más superficie con agua que proviene por allí de las lluvias caídas in situ como también de aguas arriba entonces está en una posición de relieve un poco más baja y también distinguimos de la inundación muchas veces se dice bueno tenemos los suelos inundados la inundación para nosotros cuando los cursos de aguas desbordan específicamente entonces generan estos problemas como se ve ahí en la foto una invasión de una ruta muy transitada o en el caso de las ciudades donde se genera la crecida de los ríos y la inundación de barrios que están en sus orillas y aquí viene una cuestión y es una pregunta que después vamos a desarrollar y es lo que habitualmente cuando quizás se le pone un micrófono a un productor que está en una condición de anegamiento pronunciada dice queremos sacar el agua entonces nos tenemos que preguntar si tenemos que hacer eso si sacar el agua es la palabra adecuada es el concepto adecuado claro la vulnerabilidad que tienen nuestros sistemas productivos en función de los tipos de suelos que ya lo mencionó Franco tenemos suelos con baja capacidad o velocidad de infiltración textura media afina con baja velocidad de infiltración frente a eventos de magnitud estrella tenemos realidad de planos ahí por ejemplo se ve en esa foto está la divisoria de agua Córdoba-Santa Fe pendiente media un metro cada 10 kilómetros totalmente plano la hidrostructura y la hidrostructura regional y predial es deficiente no está condicionada a esa situación tampoco lo está la oferta forrajera y tenemos cambios en el uso del suelo como ya también se ha mencionado que generan condiciones diferentes a lo que es el escurrimiento o lo que es la infiltración bien frente a esas situaciones nosotros ¿qué planteamos? tenemos aquí un esquema también tradicional de esos libros que publicó el prosa que antes mencionaba Santiago de décadas anteriores aquí le hicimos unas pequeñas modificaciones pero básicamente es la idea donde hay una se ve hacia la parte izquierda de la pantalla ¿no es cierto? la loma con pendientes muy planas 0,1 a 0,5% o sea que prácticamente con muy baja pendiente después tenemos dos tramos de media loma alta media loma baja pueden o no estar depende del sitio con pendientes mayores cuando ya tiene 3% hay problemas de erosión hídrica lo mencionó Sergio y tenemos los bajos tendidos lagunas con pendientes fíjense que lo que es bajo tendido aquí tenemos pendientes parecidas a las de las áreas planas pero están en una en una cota de con respecto a la loma más baja entonces lo que está ocurriendo si nos imaginamos por ejemplo que esta distancia fuera la divisoria de aguas que les mencioné recién en el oeste de Santa Fe y la vía de escurrimiento arroyos o un río río salado tendríamos exclusivamente 100 kilómetros si lo que se pretende es sacar el agua de la zona alta de la loma en los tiempos que agronómicamente un cultivo no sufre problemas ni restricciones 5, 6, 7 días o menos hasta aquí es prácticamente imposible eso lo venimos diciendo en muchas charlas no es la forma entonces todas las obras de canalización así un poco son presentadas de aumentar dimensiones de canales ya existentes muchos de esos no naturales entendemos que no es el camino entendemos que no es el camino entonces el aspecto que tenemos que considerar en estas prácticas de manejo tiene que ver con la condición de Santa Fe en cuanto a ser una provincia que tiene todas sus cuencas que terminan en el río Paraná todas sus cuencas terminan en el río Paraná ahí vemos la descripción de todas las cuencas hidrográficas de Santa Fe y las macro cuencas hidrográficas que ha dicho la provincia nosotros estamos en la región central de Santa Fe lo que es la zona 3 básicamente la cuenca del río Salado entonces si no tenemos en cuenta fundamentalmente el manejo del agua a nivel de cuenca hidrográfica las prácticas que hagamos o las obras hidráulicas que se vayan a realizar tienen serios problemas van a tener serios problemas y es un poco lo que está ocurriendo a partir de que los comités de cuenca no respetan específicamente los límites de las cuencas hidrográficas son básicamente fíjense ustedes a la izquierda son divisiones territoriales entonces muchos de ellos están en conflicto entre sí y aquí lo que se necesita es una mirada integral antes lo que decía Sergio de que las prácticas tienen que ser integrales en el tema de agua fundamentalmente eso es con mayor énfasis hay que ponerle mayor hay que destacarlo porque los problemas de alternancia de sequía y de déficit y perdón sequía y inundaciones o manejamientos o excesos hídricos es una de las caras la otra de las caras es la necesidad de integrarla en una cuenca que a su vez es una cuenca no típica no tiene las características específicas de las cuencas de montaña la divisoria de agua se altera fácilmente con cualquier obra que se construya con los caminos rurales con sus cunetas y alcantarillas por lo tanto toda esta mirada tiene que ser integral entonces ¿qué objetivos se persiguen o perseguimos cuando hacemos prácticas de manejo de agua fundamentalmente a nivel predial o extra predial entonces fíjense aquí que la palabra sacar yo la taché fue tachada no sacamos el agua lo que vamos a intentar o lo que deberíamos intentar es controlar y regular con diferentes escalas porque el territorio es distinto tenemos posiciones geográficas posiciones topográficas distintas estamos también dentro de la cuenca geográfica en la parte alta en la parte media en la parte baja esos excesos hídricos que se generan en periodos muy húmedos la visión integral nos permitiría aprovecharlo en los momentos de déficit mediante obras hidráulicas y prácticas de manejo prediales que se adecúan a este propósito es decir esas obras hidráulicas no pueden ser simplemente con el objetivo de sacar el agua a su vez tiene que estar como ya mencionaba recién en consonancia con lo que es la cuenca geográfica y la idea fundamental sería reducir la vulnerabilidad de nuestros sistemas productivos o aumentar la resiliencia depende un poco de cómo discutamos estos términos las distintas escalas entonces de trabajo son muchas y en algunos casos trabaja lo que es lote o predio trabaja fuertemente los profesionales agrónomos junto con los productores que asesoran y después ya tenemos otras esferas donde intervienen donde intervienen fundamentalmente los órganos de gobierno que son distritos comunales las cuencas las cuencas provinciales y en el caso cuando tiene interprovincial donde intervienen las provincias en consonancia con las naciones estas esferas de acción también hay que considerarlas porque muchas veces desde lo que es el manejo predial se puede no visualizar el impacto que se tiene a nivel ya de cuenca o de macro cuenca entonces yendo específicamente a esas prácticas y si estas prácticas ayudan permiten de alguna manera mitigar los problemas que vimos al principio tenemos prácticas prediales básicamente las prácticas más que podemos agrupar del suelo quizá también antes mencionó Sergio y algunas otras que también entendemos que ayudan en cuanto a lo que es el manejo del agua básicamente puede ser por la acumulación en el periodo donde falta o la rugosidad superficial en el caso de la necesidad de que esto ocurriese o la extracción en profundidad para lograr que los acuíferos o la freática no tenga la cercanía que actualmente tiene si que permita que baje la freática porque la freática aumenta con la lluvia pero baja en función entre otras cosas de la evapotranspiración y específicamente las que nos dedicamos a presentar en este libro que tiene que ver con drenajes subterráneos sistematizaciones de áreas planas canales ya vamos a hablar reservorios de acumulación y laminación y alguna práctica que es bordos elevados o medias con pendientes para áreas muy planas las teníamos pensadas fundamentalmente para todo lo que es la zona de San Javier y básicamente después las obras prediales externas que tienen que ver con la red de caminos que se conforman en nuestra región y que de alguna manera constituye algunas veces impedimento a la libre circulación del agua y horas de regulación y control donde están incluidos los canales de drenaje que antes mencionaba pero asociados con reservorios y retenciones esto de reservorios y retenciones ha tenido en la gestión de nuestra provincia idas y vueltas en algunos momentos se ha revalorizado en otros momentos no tanto tal es así que muchas veces se dice los canales van por los bajos naturales eso es lo conceptualmente correcto y lo que muchas veces se baja con mensaje pero cuando uno va a través recorre la red de caminos rurales de la provincia ve que hay tremendos canales al costado profundos de 3-4 metros además de ser un peligro para quienes transitan generan todo un trastorno en cuanto a lo que es la circulación del agua porque obviamente no está a través de las vías de escurrimiento natural e incluso tienen ángulos rectos con los cuales hasta se genera cierta decir bueno el agua dobla tiene una flecha para que pueda doblar son situaciones que nosotros lo vemos a diario y entendemos que en el marco de una gestión integrada con organismos de cuenca que permitan planificar adecuadamente estos aspectos se pueden corregir vamos a hablar ahora de algunas de las prácticas que propusimos en el libro no todas porque el tiempo apremia hay apenas 15 minutos para poder explayarnos y entonces destacamos algunas de ellas entre ellas el drenaestopo el drenaestopo es una práctica que ha y que es bastante antigua si se quiere lo que es el campo de agronomía tiene más de 50 años de utilización y en la zona nuestra prácticamente no se utilizaba no se utilizaba frente a los problemas de excesos hídricos básicamente de pastura y entre ellas la alfalfa que luego de 3, 4, 5 días con agua encharcando vanegando el lote prácticamente se perrían las plantas decidimos evaluar la posibilidad de ponerla en valor hacer pruebas experimentos evaluar su funcionamiento entonces generalmente cuando hay un lote que se pueda encharcar ahí es donde se podría utilizar esta práctica ¿qué característica tiene? bueno como se utiliza en suelos arcillosos nosotros tenemos horizontes texturales en ese sentido tenemos una ventaja muy grande para poder aplicarlas con más del 35% de arcilla las pendientes pueden ser de 0,2 a 0,5% nosotros hemos hecho algunas instalaciones en pendientes menores genera una galería de 8 o 10 centímetros de acuerdo al implemento el espaciamiento entre entre dren y dren o entre galería y galería es variable es uno de los aspectos que más estamos comprobando se utiliza como criterio general la bibliografía habla de espaciamientos pequeños de 2 a 3 metros nosotros estamos utilizando algunos espaciamientos de 8 metros y en función de eso lo estamos evaluando necesitan un canal aguas abajo en el extremo para que pueda el dren desaguar y así tener circulación del agua otra cosa importante es que aumenta la infiltración antes se mencionaba el escarificado como generador de mayor infiltración y esto también es de alguna manera un escarificado pero con la posibilidad de salida entonces el agua no solamente ingresa y aumenta la infiltración y de esa forma todo lo que puede estar encharcado termina digamos infiltrando sino que también tiene salida a través de las grietas que se generan como problema básicamente es que tiene poca durabilidad de 1 a 3 años nosotros estamos en este aspecto trabajando para lograr aumentar esa duración a través de alguna mejora al diseño la inversión inicial es baja tiene básicamente si el implemento se alquila o está disponible para el productor es algunos litros de gasolio por hectárea el paso y la mayor inversión lo constituye el canal excavado aguas abajo a una salida de los trenes ahí se ve un implemento este es un implemento fabricado por una empresa de Córdoba el ingeniero Ronaldo Candelero fue quien nos dio el mismo para hacer distintos desayos distintos experimentos se ve básicamente lo que aquí en Timón es una espesor una hierra de espesor de 6 a 7 milímetros tiene un caño biselado con un ángulo específico para que pueda para disminuir el rozamiento que también no se levante y finalmente tiene una una bala con un diámetro de 8 a 10 centímetros que de alguna forma compacta la galería para lograr que no se demoró entonces en esa condición de suelo horcilloso entra el pie a través de este caño biselado y la bala lo que hace es comprimir la galería aquí se ve el mismo implemento ya con varios varios drenes pasados se lo ve bastante adherido con suelo y está a punto de comenzar el trabajo en la parte baja el paso siempre se hace desde el canal hacia aguas arriba bueno esta es una de las galerías que se forman lo ideal es que sea perfectamente cilíndrica a veces no se consigue fíjense que las raíces son una raíz de avena que fue sembrado en un campo de la cooperativa Guillermo Lema en Pilar Santa Fe y cuando hicimos un agujero para verlo un pozo de excavación vimos exactamente como las raíces lo atravesaban uno de los problemas que antes les mencionaba de la baja heredabilidad tiene que ver con la grieta que se forma en superficie que tiene aproximadamente 5 centímetros de esa grieta y de alguna forma es la fuente de entrada del material fino entonces si bien después de esa grieta se puede sellar con una cuando se pasa con por ejemplo una rueda del mismo tractor cuando vuelve el tractor se pisa sobre esa grieta para sellarla quedan debajo de ella todavía una ventura importante y es un material que ingresa al dren o a la galería aquí en el extremo abierto se coloca un caño para permitir que el agua en ese tramo no lo erosione también lograr eso genera se necesita una buena estabilidad de suelo en la parte final pero aquí se lo ve funcionando nosotros teníamos la posibilidad de hacer una recorrida muy rápida después de un evento de lluvia importante teníamos acceso porque estaba cerca de la ruta al lote y tuvimos la oportunidad de sacarle fotos y videos en el momento en que estaban funcionando después de la lluvia también puede ser de extremo cerrado en este caso no sería tan recomendable porque si el terreno tiene poca pendiente por ejemplo 0,2 o menos por ciento prácticamente nosotros hemos visto que el agua queda dentro del tren y no tiene salida cuando tiene la pendiente un poco mayor mejor 0,2 4 o 5% el lote en el extremo del tren se puede acumular agua entonces se genera como un área de servicio un área de pérdida donde no cuando está cerrado ¿no? el tema de hacerlo cerrado tiene mucho que ver con la legislación por ejemplo en Córdoba no se permiten canales abiertos por lo tanto necesitan que sea cerrado y en el caso de Santa Fe nosotros con la legislación actual de agua seguramente cuando se arreglamente se evaluarán todas estas prácticas y se pondrán protocolos específicos para poder habilitarlas y una cosa que les mencionaba antes es las grietas que se generan esas grietas que la geografía marca siempre o indica siempre que nosotros las verificamos a partir de unas pruebas específicas que hicimos en lotes que tenían drenes hicimos un bordo para poder aplicarle agua a través de aspersión a través de una inundación prolongada y veíamos como el movimiento del agua a través del dren permitía evaluar que esas grietas serían las que conducen el agua con mayor velocidad por eso aumenta la infiltración entonces el espaciamiento que hay entre dren y dren es lo que estaría generando la posibilidad de que estas grietas tengan mayor o menor posibilidad de trabajo de acción bueno hicimos como les decía en el lote de Pilar una cooperativa es un lote que ellos tienen para hacer pasturas y generamos una práctica con drenes topo y también con cincel entonces teníamos una zona sin dren una zona con dren pero sin cincel y otra zona con cincel y con drenes también bien en ese caso lo que evaluamos fueron cortes este es una una de las los resultados y encontramos que en la parte alta con respecto loma la loma de ese de ese lote tenía aproximadamente 500 metros con dren tenían una diferencia de productividad con respecto a ese mismo lugar sin drenes la parte baja no encontramos diferencias y se lo atribuimos básicamente a lo siguiente al tener el canal aquí al final todo lo que son los excesos hídricos rápidamente encontraba salida a través del canal y por lo tanto de alguna manera no se veía afectada la parte baja en cuanto a tener o no tener drenes en ese aspecto el hecho de tener una zanja de drenaje con obra de regulación que le permita conectarse a la red de drenaje externa es muy importante también sabemos que esa zanja mayor costo tiene y a su vez ocupa espacio y ocupa mantenimiento entonces también estamos viendo se pueden evaluar alternativas para usar salida en el extremo pero sin una zanja abierta bueno entonces esas son un poco las propuestas de modificación a partir de los problemas que hemos visto en estos cuatro casi años que estamos trabajando trabajar sobre todo lo que es la planchuela que hace el corte la herramienta de corte el diámetro de la bala el ángulo de biselado disminuir la potencia del tractor el sellado de la grieta de apertura también queremos trabajar con sistemas RTK y válvula automática para poder darle profundidad regulada a los drenes cuando la pendiente del lote no es muy baja menos al 0,2% y otra de las propuestas es rellenar esa galería con un material grueso que puede ser arena y también lo que es la zanja final hacer una especie de trinchera rellena con piedra para que permita que el agua del tren vuelque tenga movimiento pero sin una zanja que genera específicamente quizás problemas de lo que es espacio y mantenimiento para eso estamos trabajando con la cooperativa Guillermo Lehmann de Pilar empresas como Asim del ingeniero Ronaldo Candelero y también estamos trabajando con algunas específicas experiencias y protocolos específicos con la chacra de los urgentes de Inrivil que pertenece a Precim bueno otra de las prácticas que hemos mencionado que puede ser aplicada a nivel de predio también fuera del predio son los canales y al respecto vale la pena mencionar lo siguiente los canales o el canal son obras que permiten conducir agua aquí esto se pone énfasis en esto obras que permiten conducir agua el canal no es la panacea para evitar los excesos hídricos y muchas veces vuelvo a reiterar lo que ya dije antes es lo que se pide fundamentalmente cuando hay masas de agua que están anegando extensas superficies más canales más canales más canales cuando esto ya se ha demostrado ya se ha demostrado en esta charla está el ingeniero Pilanti aquí en aprovecho a saludar y él ha trabajado junto con gente de INA donde se demostró que en los últimos 30 años casi se triplicó la red de canales secundarios porque son todos construidos canales excavados construidos y los problemas no se han disminuido cuando hay eventos extremos hay problemas serios de anegamiento en gran parte de los lotes por lo tanto pueden ser utilizadas pero con una finalidad específica es decir que hay que saber para qué se lo utiliza entonces podríamos decir que limitan el anegamiento en zonas planas con predominios de olla de deflación eso lo vamos a ver en un ejemplo específico de un lote de productor que hemos realizado puede combinar el drenaje superficial y subterráneo con drenes topo en caso por ejemplo que en zonas muy planas se pueden hacer canales doble bordo esta es una técnica de los canales doble bordo o en terraplén muy poco explorada la costumbre es hacer canales excavados cuando se tienen condiciones muy planas la posibilidad de conducir el agua a través de los bordos es una alternativa muy válida de hecho por ejemplo los arroceros lo utilizan mucho para lo que es el riego en arroz bombean desde el río San Javier y con desniveles de apenas unos centímetros no pasa de 50 a 60 centímetros conducen el agua varios kilómetros muchas veces se tiene que impulsar esa agua a través de bomba de bajo levante si hay desniveles pero la alternativa de un canal de doble bordo o de bordo o de guarda son muy valiosas y hay que rescatarlas también en esos casos se puede doble bordo el canal en terraplén permite que el suelo sea bien utilizado porque es lo que está ocurriendo actualmente generalmente toda la excavación se vuelca a un costado o al otro y después impide el paso de agua si el objetivo era captar agua esa tierra que está al costado de los canales generalmente no se mueve y es lo más caro que tiene el movimiento del suelo el movimiento del suelo no es caro tanto las horas máquinas para poder hacer la excavación sino trasladar con camiones de donde está hacia un punto de traslado hacia un punto de acopio eso es lo más caro que tiene el movimiento del suelo bueno generalmente lo que también es cierto que hay que considerar es la recurrencia de la precipitación la recurrencia básicamente es el tiempo que se ocurre un fenómeno y otro un evento determinado el tiempo promedio entonces aquí hay muchas todavía los protocolos que seguramente se vayan a habilitar dirán si el tiempo de recurrencia es uno cada dos años uno cada cinco no más porque las obras prediales no pueden tener demasiada una recurrencia mayor porque se identificaría una dimensión muy grande y obviamente tiene que estar la recurrencia de las obras prediales en consonancia con las extra prediales la construcción se puede hacer con maquinaria que está tanto los comités de cuenca los contratistas productores y una cosa muy importante muy muy importante que tiene que tener una obra o una estructura de regulación con el propósito de laminar esta palabra laminar hidrológicamente significa atenuar es decir disminuir el caudal máximo porque los problemas que se van generando aguas abajo de una cuenca es cuando el caudal aumenta se hace mayor producto de que el área de aporte no solamente es mayor sino que para una cierta intensidad de lluvia ocurre que la velocidad la velocidad del agua se acelera entonces los canales se aceleran la velocidad disminuyendo el tiempo de concentración de la cuenca aumenta el caudal máximo y eso es lo que hay que evitar disminuir el caudal máximo estas son un poco las fotos para mostrar lo que es un canal excavado a la izquierda un terrapleno doble bordo quizás la foto hay que detenerse un poquito para verla pero esta es la parte plana la base del canal que puede ser un canal tranquilamente trapezoidal o casi rectangular porque esto es prácticamente el ancho de fondo tiene muy plano y es casi todo el canal ancho de fondo y aquí tiene los bordos a ambos costados que por donde después en una situación de un evento extremo el agua ocupa todo este ancho y por lo tanto la velocidad es baja entonces antes decíamos antes que aumentar la velocidad hay que disminuirla esta condición de canal disminuye la velocidad y por lo tanto atenúa el pico bueno un canal con bordo único canal de guarda es cuando también se quiere de alguna forma conducir el agua con muy baja velocidad y estas obras pueden ser pueden tener varias posibilidades de replicarse de un modo tal de que se capta el escurrimiento y se lo conduce a un lugar que puede ser un reservorio entonces los reservorios en este caso yo sé que Mario va a hablar mucho de reservorios con fines múltiples en este caso la idea de reservorios es para guardar el agua para acumularla y laminarla después se devuelve a la red se entrega a la red pero ya fuera del momento pico entonces si todos entregan al mismo momento todos los lotes entrega al mismo momento el caudal máximo la cuenca va a recibir va a aumentar va a apuntar muchísimo el caudal y obviamente va a haber desbordes en puentes en caminos en alcunetas y alcantariz o la parte baja de los lotes se va a encontrar con problemas al acumular el agua ese ese retardo que se produce permite que el caudal vaya circulando se vaya moviendo desde abajo hacia arriba y de esa manera se va entregando en forma laminarla entonces estos reservorios conectan por ejemplo a través de un canal que está en distintas partes del predio están ubicados esos reservorios en áreas deprimidas tenemos muchas ollas de deflación las ollas de deflación son bioformas naturales originadas en un periodo seco con viento por eso tienen esa forma más de tipo circular o elítica y de alguna manera podrían permitir el almacenamiento del agua depende de la posición que está topográfica entonces esta es la idea acumular temporariamente el volumen de agua y después ser derivado y laminando las presencias también se puede derivar agua acumulada por los drenes topo o sea se puede combinar aquí el drenaje superficial y subsuperficial las dimensiones pueden ser variables muchas veces ese reservorio es un lote ahí vamos a ver un ejemplo que si es un lote fuera del momento donde se le llega el anegamiento puede ser sembrado con pastura resistente tienen que estar obviamente esos lugares alejados de fuentes de contaminación para evitar problemas y también se vincula la red de drenaje exterior a través de estructuras de regulación aquí voy a mencionar un caso de un productor ubicado en San Jerónimo norte cercano a él es un lote un tambo que nos fue a visitar a través del ingeniero agrónomo ingeniero Daniel Braida que es asesor de un grupo de cambio rural y decía tenemos problemas porque específicamente hay zonas aquí voy a marcar que tenemos esa olla de deflación que está en una parte del relieve muy plana y que a este productor le generaba que el periodo de lluvias tuviese una dimensión muy importante y generase problemas para todo lo que es los cultivos allí implantados y por otro lado ese mismo lote tenía la parte más baja estas otras depresiones naturales que son un conjunto de ollas de deflación que es una vía de escurrimiento natural no están interconectadas específicamente sino que es a través de un movimiento muy lento y entonces se encontraba la posibilidad de cumplir estos propósitos que antes mencionaba por un lado en esta zona lograr reducir el aneamiento y por otro lado conducir todo el agua a un punto donde se pudiese acumular ese punto de acumulación luego se entrega al agua a través de una estructura que es simplemente una especie de bordo donde cuando supera ese bordo está en contacto con la cuneta toda el agua comienza fluido entonces ¿qué es lo que se realizó? un canal parte excavado parte estaba en terraplén en una zona muy plana poco profundo muy poco profundo tenía apenas 60 centímetros se podía cruzar se puede mantener porque en este caso al poder cruzarse y al poder circular por allí la desmalezadora no tiene problema de cortar toda la maleza y dejarla con altura adecuada y fíjense importante que la traza de este canal llega hasta un potrero y debajo está todo este lote todo este lote que es una depresión también natural y donde se acumula el agua entonces esta es una una foto que tomó en su visita su colega de la chacra de los urgentes que vinieron en diciembre nosotros el domingo si no me acuerdo mal el domingo 5 de diciembre llovieron 300 milímetros y nosotros fuimos el lunes a ver este lote este campo pudiendo entrar a través de un camino de ripio pero fíjense todo el área alrededor ¿no es cierto? una serie de ollas de inflación algunas de ellas conectadas todos estos lotes tienen problemas de encharcamiento o de anegamiento bien aquí esta sería la olla de inflación que nosotros limitamos el anegamiento ya tiene nosotros fuimos en diciembre del año pasado ya tenía un año largo de funcionamiento el productor cada vez que ocurrió un evento nos mostraba cómo sucedía y cumplió el propósito que él tenía que era limitar esa cantidad de agua porque si bien aquí se ve importante cantidad de enegamiento luego de 48 o 72 horas se reduce mucho y lo que se logra son pasturas resistentes aquí no vamos a lograr tener cultivo de alfalfa porque vamos a tener un problema que antes mencionaba pero si se puede lograr cultivos resistentes y que al productor le sirve porque le genera pasto para los momentos donde a veces escasea entonces en otros lotes hace acumulación y aquí hacía pastorea y aquí se ve también una vista aérea del lote ese que le decía que el lote de acumulación aquí hay un camino que está alteado porque se extrajo tierra de dos cunetas de ambos lados del camino entonces la extracción de la tierra le permitió altear este camino este camino está en un bajo natural pero que conecta con un puente al distrito que está más al oeste por lo tanto hay una vía de circulación que el Pemis de Cuenca la tiene que mantener siempre y aquí se ve claramente como el canal termina unos 200 metros antes de la vía de conexión con la red exterior entonces bueno en ese caso lo que sirvió este canal es para conducir el agua de una parte que estaba más alta en el relieve que se anegaba a una parte más baja entonces todo el volumen que se fue extrayendo de aquí se acumuló aquí esa es un poco la idea ese volumen se se traslade pero sin aumentar el calor al máximo si todo este canal hubiese estado vinculado a la cuneta así directamente era una masa de agua que se sumaba a la que ya existía probablemente se cortaba el camino se generaba problemas de esta forma se resignó un lote que tenía de por sí menor productividad pero que a su vez puede servir para tener allí especie resistente que también son motivos de prueba y hay muchas con respecto a eso hay muchas ideas de poder implementarlas bueno esta es un poco la vista de ese lote cuando fuimos el día después de una lluvia de 300 milímetros donde se acumula agua pero tiene tiene vegetación es decir no es un reservorio excavado donde se acumula agua este es un reservorio es un área natural que se utiliza para eso y que después fuera de los periodos de lluvias extraordinarias se mantiene con una humedad mayor que el resto y se pueden hacer esas facturas que antes mencionaba entonces lo importante es que las prácticas previales tienen que hacerse en un contexto mayor que la cuenca y ya resumiendo estas prácticas permiten estabilizar la productividad de los cultivos especialmente forrajeros disminuir el caudal máximo es decir la idea de sacar el agua se tachó se eliminó y se reemplazó por otra y se tiene que comenzar a hacer carne entre los productores comité de cuenca guardar el agua hay que guardar el agua después también esos reservorios pueden tener otros usos hay muchísimas posibilidades de usarlo con otra finalidad tanto los déficit hídrico como tenemos periodos donde eso no se manifiestan con mucho tiempo son apenas meses generalmente no tenemos la idea de decir vamos a usar el agua en los periodos de déficit para abrevado animal por ejemplo también en esta zona tenemos muy buenos acuíferos entonces se puede utilizar para otros fines pero lo central la idea específica la idea más importante es que guardar el agua para evitar aumentar el caudal máximo y que la cuenca entonces tenga tenga una característica de manejo diferente las técnicas entonces prediales entendemos que pueden servir a la gestión integrada a nivel de cuenca y por supuesto complementarlas con otras que permitan justamente que se logre esa tan mentada idea de la gestión integrada bien muchas gracias por escucharme aquí les dejo nosotros tenemos muchas de las estas fotos y videos las subimos a un canal de youtube y también al facebook de la cátedra muchas gracias Roberto por tu presentación sobre el capítulo de Santa Fe y ahora por último entonces nos quedarían las palabras del ingeniero en recursos hídricos Mario Bazán quien es investigador de las extensión experimental agropecuaria de conquista del INTA Mario te pedimos que si trates de respetar los 15 minutos porque a las 9 se corta de hecho la comunicación así que de eso no nos vamos a poder extender porque ya se corta el zoom así que por favor Mario cuando escuchamos hola buenas noches bueno Pablo podrás sacar desactivar digamos la presentación de pantalla perfecto bueno como bien lo explicaba Santiago yo pertenezco al INTA de reconquista pero estoy en representación del INTA de reconquista del INTA de rafael la del INTA de ingenieros Juárez de varias partes del país digamos donde unificamos esfuerzos junto con el gobierno provincial y el instituto nacional del agua y la facultad de ingeniería en recursos hídricos como para hacerla hacer estos trabajos que presentamos en en a continuación a ver si se a ver si se ve que tiene un delay este todavía no están viendo nada ¿no es cierto? Sí, sí ahora se cortó la presentación salió como fin de la presentación a ver esperate ahí está ahí nuevamente está sí, sí, sí bárbaro a ver si lo hacemos ahora ahora sí bien los tres trabajos que yo voy a presentar son una construcción de represa donde el agua subterránea es de mala calidad para garantizar el abastecimiento de la ganadería el otro se trata de recarga de acuífero libre con precipitaciones para ganadería y el tercero se trata de escalde sistemas de captación y aprovechamiento de agua de lluvia para usos múltiples en ambientes rurales pero que tranquilamente los tres trabajos tienen esencia en el norte y centro de la provincia pero son fácilmente replicables en ambientes similares al resto de la Argentina nosotros en la provincia de Santa Fe tenemos una gran proporción con zonas de altas concentraciones de sales y arsénico y solo una parte del acuífero con agua de buena calidad los problemas que detectamos fue falencia de infraestructura adecuada para el manejo de agua para los diferentes usos posiblemente por el desconocimiento del aprovechamiento sustentable de los recursos naturales con énfasis en los hídricos según los ambientes y suficientes equipos técnicos interdisciplinarios especializados en diseños de sistemas de agua y las estrategias que nos propusimos fue utilizar el agua de lluvia como fuente principal complementada con la subterránea a escala prediar sin descuidar el manejo de cuenca como bien lo remarcaba Paulo anteriormente y Sergio bueno analizar alternativas utilizando tecnologías blandas apropiadas para los diferentes usos trabajar de manera conjunta con equipos interdisciplinarios e interinstitucionales y capacitar a productores técnicos y decisores políticos sobre tecnologías apropiadas al manejo del agua según los ambientes ahora yendo a un tema específico al primer trabajo digamos nosotros estamos frente a crisis hídricas periódicas importantes y a nosotros nos preocupa tanto los excesos como los déficis que golpean muy fuerte digamos y nuestro sistema deben estar preparados para esas situaciones ahora ¿qué sucede en aquellos lugares con suelos garcillosos con agua freática muy alta y de muy mala calidad? estoy hablando concretamente de la depresión central de los bajos meridionales donde los otros trabajos se van a referir a los otros sectores pero acá realmente es un desafío tecnológico lograr aguadas que tengan agua hay lo que no hay es calidad de agua y nosotros lo que tratamos de manejar el agua de lluvia de manera eficiente y de manera sustentable este es el ambiente de la depresión central a donde lo que proponemos son represas enaltadas o tanques chacos que es de tierra porque hay suficiente arcilla y desde donde se presuriza el agua para llevarla a los sectores para una utilización eficiente del forraje para ello debe complementarse ese terraplén enaltado ese reservorio enaltado con una pequeña represa que sea capaz de contener las tormentas de lluvias digamos como para que luego sean elevadas a ese reservorio y que tenga la presurización adecuada y como se complementa estos sistemas con la sistematización donde se cosecha el agua de lluvia a través de camellones por ejemplo es una de las estrategias que proponemos para ese tipo de ambiente ahora una fortaleza que logramos nosotros es una investigación en recarga de acuíferos les comentaba estaba el Instituto Nacional del Agua el gobierno de Santa Fe la Facultad de Ingeniería de Ciencias Hídricas el INTA a través de la Experimental de Reconquista de Rafaela a donde todos unificamos esfuerzos para ver cómo podíamos realizar sistemas de aguadas que sean competitivos eficientes y sustentables nosotros utilizamos imágenes satelitales para ubicar paleocauses aunque sean difusos es decir lugares donde anduvo el río donde anduvieron los cursos de agua porque ahí hay mayor porcentaje de arita y cómo una vez que tenemos determinado eso aplicamos protección geoléctrica a través de sondeos eléctricos verticales con equipos de mapeo de resistividad de última generación para ubicar esas zonas donde hay mayor capacidad de permeabilidad de los acuíferos implementamos estaciones meteorológicas automáticas freatigrafos y controlábamos la calidad a través de conductímetros y veíamos con un caudalímetro cuánta agua sacaban nuestros sistemas de bomberos y periódicamente tomábamos muestras para ver los principales cationes y aniones y cómo iban evolucionando o involucionando en función del aprovechamiento de esos sistemas uno de los pilares que fue de investigación durante siete años prácticamente del 2010 al 2017 fue el establecimiento La Huella donde comenzamos nosotros con el Instituto Nacional del Agua y el INTA junto con el productor muy inquieto con alma de investigación en el 2010 pero ¿qué pasa? había tres sistemas dos ya existentes el sistema B del 2008 la sequía del 2008 como dijo Paulo y el sistema C en el 95 que le permitió sondear sortear esa sequía muy fuerte que hubo en el 2008 2009 pero todavía los sistemas tenían exceso de sales ahora en el 2010 empezamos a investigar el sistema gracias a los avances tecnológicos que logramos en el sistema ajustamos el sistema B en el 2013 y posteriormente el sistema C en el 2014 eso es lo que les quiero comentar ¿cuál es lo interesante de esto? esto confluye a un tanque central de mezcla para que desde allí se distribuye el agua y qué es lo que sucede con eso qué es lo que se logra que el animal sea cual sea el potrero que esté utilizando los forrajes consume la misma calidad de agua y eso habla de eficiencia productiva porque logra un mejor impacto digamos para las producciones de carne de recría de tambo cualquiera sea la producción que se tenga de ganadería el sistema A está compuesto con cuatro perforaciones y por qué cuatro porque hay muy baja permeabilidad eso nosotros le denominamos sistemas patas de araña porque cuatro perforaciones en ese caso abastecen un sistema que utiliza energía eólica un molino y a su vez se sistematizó un camino para que el escurrimiento pueda ser más efectivo vaya al área de recarga y eso va al tanque central de mezcla y lo que se logró camino sistematizado doble propósito de muy buen funcionamiento con el escurrimiento superficial y perforaciones doble propósito esto es inédito es decir las perforaciones convencionales le agregamos drenes horizontales cubiertos por piedra partida por arena gruesa de esa manera nosotros que el agua de lluvia logramos que ingrese limpia no tape las perforaciones y por qué hacemos esto porque hay una concentración excesiva de sales en el acuífero y el agua de lluvia que no tiene sales se logra bolsones de agua dulce mineralizada como corresponde de esa manera es muy simple un tren horizontal piedra partida arena protección y este es el sistema funcionando a pleno con los cuatro sistemas con perforaciones doble propósito los resultados desde el 2011 hasta el diciembre del 2017 lo que me interesa es que vean la evolución de la concentración de sales totales como iba el sistema en función de cómo llovía y de lo que se les traía ahora como les decía el sistema B se lo ajusta nuevamente en función de todas las evoluciones que logramos con el sistema A en el 2013 a través de regueras helicoidales que funcionan de manera muy efectiva muy eficiente para el escurrimiento también de foraciones doble propósito con sistemas patas de araña ¿qué es lo que se logró ahora? bueno en función de la experiencia del A se logró un dren de mayor longitud y encamisado de 200 milímetros de diámetro ¿a qué eso? porque vimos en el sistema A una estratificación vertical muy importante de sales con un metro dos metros que uno se iba para abajo se duplicaba o se triplicaba la concentración de sales entonces la estrategia era lograr chupadores flotantes para que puedan sacar del agua desde arriba donde el agua obviamente está el agua más dulce por el menor peso específico este sistema funcionó muy bien pero por la baja permeabilidad tenía saltos gradientes fíjense este sector acá con prácticamente 10 gramos baja a cero cuando llueve y luego rápidamente se incrementa pero esto no es un problema porque estamos hablando de tres sistemas entonces el sistema C es el que más permeabilidad tiene más porcentaje de arena el acuífero se perfeccionó en base a la evolución de los otros dos sistemas y eso fue en el 2014 a una pequeña represa se le implementaron tres perforaciones doble propósito y se dejaron tres convencionales que funcionaban muy bien o sea el sistema a pleno funciona de esa manera y fíjense que interesante la concentración de sales desde las mejoras logró lo que nosotros buscábamos es decir disminuir la concentración pero que tenga lo suficiente para un agua de engorde de ganadería todo eso converge un tanque central de mezcla y de ¿por qué nosotros proponemos eso? porque debemos minimizar el contenido salino de agua subterránea y los tanques son el lugar ideal para hacer mezcla de fuentes de diferente concentración de sales y ¿cuál es la proporción que se debe mezclar? eso está en función de los análisis de laboratorio a donde especifican qué concentración de sales tienen y también otra manera expeditiva es con los conductímetros que los productores lo pueden tener en síntesis la tecnología propuesta estudia el terreno te elige el lugar adecuado te sistematiza el terreno y el diseño del sistema puede ser una represa o un sistema de perforaciones con paradas de araña dependiendo de la permeabilidad las perforaciones si hace falta serán doble propósito para hacer recarga de acuífero con agua de lluvia un padrón flotante donde haya estratificación vertical de sales realizar bombeos sustentables si yo tengo baja permeabilidad tengo que hacer un bombeo de tal manera que no me deprima mucho el nivel dinámico porque si no voy a extraer agua con exceso de sales y el otro tema no menor es tener tanques de almacenamiento acordes a la demanda y días de reserva lo que nosotros estamos buscando es reponer el agua que extraemos para así mantener la calidad del agua de las aguas o sea que estamos hablando de sustentabilidad ambiental y sustentabilidad económica para los productores que eso no es un tema menor ahora yo les explicaba que en gran parte de la provincia el agua subterránea no es apta de manera directa para el consumo humano no tenemos la posibilidad de hacer una perforación y rápidamente utilizarla pero para esto nosotros usamos agua de lluvia tenemos una experimental que Ingeniero Juárez está diseñada íntegramente por la experimental de reconquista para abastecerse tanto el consumo humano como las producciones con agua de lluvia específicamente tenemos escuelas de familias agrarias con tanques de almacenamiento con aprovechamiento de agua de lluvia con depósitos de 300.000 litros de capacidad ¿en qué consiste una escala? primero un área de captación que tiene que ser acorde a la demanda y a lo que llueve en el lugar suficientes canaletas y cañerías de conducción un sistema que retenga los sólidos que vienen del área de captación porque yo tengo que almacenar agua limpia y tengo que tener mecanismos de extracción estancos y seguros ahora nosotros diseñamos este sistema para filtrado desfiltrado decantación filtrado del agua con esto garantizamos que el agua se almacene limpia hay alternativas un depósito inicial de agua sucia digamos del techo que viene a parar acá y que se puede ocupar para riego de forestaciones para riego de huerta y cuando el agua está limpia pasa al depósito que va a ser ocupado para el consumo humano esto es en el tamborrobot de la experimental de Rafaela donde se retienen los sólidos más gruesos en este sector con una rejilla los sólidos más finos la tierra en suspensión pasa esta trampa donde se puede drenar y el agua pasa acá obviamente esto es para ganadería o sea que nos podemos permitir que pase algo de sedimento esto todo se está estudiando se está analizando y se va supervisando a ver cómo se está funcionando pero hasta ahora está funcionando muy bien ahora para construir un depósito siempre tenemos que sea la demanda ¿no es cierto? lo podemos hacer con mampostería con ferrocemento con placas de cemento también plástico hace muy poco tiempo hemos logrado con articulación con trenes argentinos en todo el oeste del noroeste santafesino implementar a ocho escuelas rurales con sistemas escales con estos con estos depósitos plásticos para que los chicos también vean la potencialidad de la utilización del agua de lluvia cuando el agua subterránea es complicada en todos los sistemas en todos los sistemas nosotros remarcamos que las tapas de los aljibes deben ser seguras y con candado ¿por qué es esto? para que no se contamine el agua almacenada y fundamentalmente para que no haya accidentes con los chicos ahora los mecanismos de bombeo deben ser fracos y robustos puedan incluso como el anterior llevar agua hasta los techos nosotros propusimos este sistema de bombeo manual para el lugar donde no hay electricidad por supuesto que funciona de manera perfecta con material con polipropileno sin ningún problema y en la agencia de Garabato este técnico que está está mostrando una adaptación una superación al sistema anterior que lo estamos probando también y que funciona muy bien ahora nosotros decimos que el agua después de almacenarse limpia todavía no se considera apta para el consumo los técnicos recomendamos que para garantizar agua segura bueno y que es agua segura agua segura es aquella agua que sin llegar a ser potable es un agua que se la puede consumir las personas la pueden consumir y no los va a enfermar esto en ámbitos rurales es oro puro y pero para lograr eso el agua limpia no alcanza hay que hacerle el tratamiento microbiodo y donde nos basamos con esto de donde nos basamos haciendo investigación hemos dosificado con lavandina lavandina común una gota por cada dos litros de agua limpia hemos probado hirviendo el agua hemos expuesto el agua a los rayos ultravioletas del sol un día si hay sol si no está nublado y dos días si está nublado y que el resultado conseguimos los tres sistemas con los tres métodos todos los parámetros microbiológicos estaban bajo las normas del código alimentario argentino y de la organización mundial de la salud pero mucha atención en los testigos es decir aljibes con filtro sin filtro sin los tratamientos microbiológicos el agua superaba los parámetros los límites recomendados por la OMS y por el código alimentario argentino esto es muy importante entonces ¿a qué conclusiones arribamos? los tres métodos microbiológicos de tratamiento microbiológico son efectivos garantizan agua segura y si no se realiza eso por más que tenga un muy bien filtrado el agua no se considera apta para el consumo humano los almacenamientos o depósitos deben ser cerrados los mecanismos de bombeo deben ser seguros y estancos la capacitación a las familias a las personas que van a realizar la operación y mantenimiento es clave es primordial y les comento que la página web del INTA un software que hemos armado con el geólogo Tosolini cuando fuimos a capacitarnos a México con sistemas de aprovechamiento de agua de lluvia donde pueden bajar esa planilla Excel es muy simple es una guía específica para dimensionar adecuadamente un sistema de captación y aprovechamiento de agua de lluvia y yo les quiero decir que esto no es un esfuerzo personal es decir lo que yo les estuve comentando la necesidad de equipos interdisciplinarios e interinstitucionales nosotros la llevamos a cabo desde el 2010 hasta el 2020 algunos de manera permanente tenemos contacto y otros de manera transitoria pero consideramos que es una fortaleza tener miradas con formaciones académicas diferentes muchas gracias y lo que nosotros siempre inculcamos es reutilizar reciclar y reutilizar y reinventar los sistemas porque estamos en permanente ajuste de los mismos muchas gracias muchísimas gracias Mario bueno con esto entonces concluimos las presentaciones por último bueno estamos un poquito pasados de tiempo pero si quieren tener espacio para una o dos preguntas para los opositores todavía podemos utilizar cinco o diez minutitos más les pedimos que lo hagan por el chat mientras tanto bueno me gustaría agradecer nuevamente a todas las instituciones que participaron de este encuentro y de y de y de la presentación y del armado del libro y bueno especialmente a todos los expositores tanto a Norberto de Uricelda Alejandro José como a Franco y a Sergio Roberto y Mario por por sus palabras para nosotros como les decía al comienzo es es muy importante poder seguir difundiendo este trabajo que venimos haciendo desde el PROS y desde la fundación desde hace ya muchísimos años y bueno los invitamos también dentro del día del suelo el 7 de julio va a haber dos presentaciones más de capítulos provinciales de esta obra que van a ser las de Jujuy y las de la provincia de Corrientes y ahí estuvimos confirmando para toda la gente que no se pudo conectar por este problema que hubo en YouTube mañana vamos a estar enviando vía mail el link con la presentación de hoy a todas las personas inscriptas para para que puedan tener tener acceso a a ver la presentación los que no pudieron y alguno que quiera revisar alguna parte en en particular bueno veo que hay en el chat muchísimas felicitaciones y y mensajes de vinculados al gran nivel que tuvo la exposición así que bueno por nuestro lado encantados de que de que les haya gustado y de poder haber hecho este este aporte si no hay preguntas entonces nada damos por concluida la la presentación les agradezco a todos la participación y y bueno los invitamos entonces a las próximas presentaciones y también a quien le interese la diplomatura en cuestiones jurídicas y agronómicas del suelo y del agua puede puede ver toda nuestra información en nuestra página web y ese también es un trabajo muy muy importante que venimos haciendo chao hasta luego y muchas gracias a todos y reitero el agradecimiento a todos los expositores y autores gracias